Vale, hola, supuestamente funciona ya... Hola, 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 sí, estamos... Hola, buenas ¿Estamos en línea? Sí, parece ser que sí A ver, no miren el móvil Virtual Fighters, no aparece todavía Acabo de verlo, sí que sí que estamos en directo Vale, pues sí, sí estamos en... Sí estamos en directo Hola, buenas noches, gente de la noche Aquí estamos Muy buenas noches Buenas noches En un podcast de Virtual Fighters con el señor Tony Harden O Tony, ¿cómo ahora eres? ¿Toni qué? ¿Toni Clasden? Tony Clasden, sí, fusioné, fusioné los dos que tenía y dije, mira Para no liar, pues fusiono los tondis que tengo y chimpum, Tony Clasden Y también tenemos al señor Rooney, Rooney El nuevo presidente de... No, 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 no me sin descargos que yo no acepta Bueno, está ahí un poco controlando la situación en Murcia Para que la gente pues siga respirando, jugando o lo que sea ¿Cómo se puede? Y nada, un servidor Open G Primes Que ahora me he convertido en Beijing Primes Pues ahí estoy yo porque la cámara es algo muy feo y esta foto que me hice del DNI es algo mejor Y he preferido poner la foto del DNI Pues nada, vamos a intentar, a ver si somos capaces de intentar hacer estos, como estábamos mencionando antes Hacer estos podcast más de vez en cuando Porque no los hacemos y es una pena la verdad, sobre todo después de un evento o un torneo que hacemos aquí de Virtual Fighter Y claro, hemos dicho hace un momento que íbamos a ir en orden Pero, ¿qué pensáis? ¿Qué es mejor? ¿Ir en orden o hablar un poco de la situación de Virtual Fighter al principio o hablarlo al final? ¿Qué os parece a vosotros? Pues, a ver, si lo han mencionado es porque quieres hablar de ello Así que dale caña Sí, 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 o sea, sí quiero hablar de ello pero no sabéis al principio o al final Pero a lo mejor, pues a lo mejor lo comentamos un poco al principio La situación que hay para que la gente esté un poco en sintonía a lo que es, Virtual Fighter Así que, bueno, si alguien quiere ir comentando un poco la situación de Virtual Fighter, ¿cómo va? Yo creo que deberías empezar tú, ¿eh? Sí, sí, claro En otras cuestiones te digo, me lanzo... Estoy hoy nerviosa, estoy hoy tensa, no sé, oye, estoy un poco, un poco y hasta así Escucha, introduce el tema y si quieres a partir de ahí pues seguimos Sí, vamos, gracias Hoy estoy, hoy estoy poco, no sé, estoy un poco así, esa Bueno, Virtual Fighter, para un resumen rápido, nació en el año 2019, ¿no? Pero duró bastante poco, que tuvimos también ese local que tuvimos allí del Virtual Fighter Voy a ver si puedo quitar a PSOL de aquí Y pongo el Twitter de... No, me dejo a PSOL aquí, me gusta mucho Nació en el 2019 junto con lo del local, pero bueno, enseguida apareció el tema del COVID y se quedó parado O sea, realmente Virtual Fighter ahora mismo tiene 5 años O sea, cumplió hace unos meses 5 años Y bueno, resurgió de sus cenizas, por así decirlo Y fue poco a poco, es una cosa que está yendo poquito a poquito El inicio fue totalmente en Murcia, ¿no? Pero nos estamos expandiendo poco a poco Y estamos pillando lo que es la zona de Alicante-Elche Y también nos hemos venido aquí a Toledo Es más, diría que ahora mismo Los que están representando a cada comunidad de la zona Los tenemos en la pantalla Que Arrouni, que está ahí a tope con Murcia ahora Y Toni que está ahí con el Chalicante Esa comunidad Y bueno, yo aquí un poco Que parecía que esto era un desierto aquí en Talaveres Resulta que hay gente jugando también Ha sido una alegría ver que hay peña que juega aquí Entonces bueno, al final como Virtual Fighter es una comunidad de juegos de lucha Que se intenta que no sea solo de Tekken Porque al final no vamos a cambiar el nombre Que es una cosa que siempre comento Que ojalá nos metiéramos más con otros juegos Pero por lo que sea, ¿verdad? España solamente se juega en Smash Bros Tekken y Street Fighter está ahí ahí un poco Pero... Pero... Ahí va a resurgir Sí, no termina de despegar No termina de despegar, la verdad Incluso en Talavera tampoco termina de despegar El tema de otros juegos, otros fighting Aquí hay gente que juega También creo que es algo lógico A esto se le dedica El tiempo libre y a veces el que no es tan libre Y claro, pues... Si tienes un rato para jugar Por lo general juegas a uno o dos juegos máximo Entonces bueno, pues... Muchas veces esto va en función del juego de turno Que más fuerte esté pegando El más nuevo Y por lo que sea Pues en España se juega mucho a Tekken Ya me lo dijo una chica de Bandai Namco Mauro Katansky Que tenían un montón de datos Y de estudios hechos Y que España era un país de Tekken Entonces bueno Pues... Obviamente Virtual Fighters hace más cosas Aparte de Tekken Pero es verdad que en Tekken tiene como su Su pilar fundamental, ¿no? El juego más potente Que más gente arrastra Ese es el tema Y al fin y al cabo Pues lo que más está... Se ve bien el Twitter, ¿no? Ahí Es que como tengo un libro Se ve bien, ¿vale? Se ve, sí Ahí lo dejamos Que lo de Virtual Fighters y tal Y bueno, pues eso Ahí hemos ido poco a poco Hemos vuelto a resurgir La comunidad en Murcia Porque es verdad que desapareció totalmente Es cierto que otras asociaciones Y otras organizaciones Hacen cosas Pero ya no se están haciendo cosas Por y para la comunidad Y eso es lo que se había perdido Especialmente en Murcia Porque al fin y al cabo Pues lo dicho Virtual Fighters nace allí Y la comunidad se... Ha sido fuerte ahí Incluso todos estos años Hemos tenido aquí Alche y Alicante y demás Pero el núcleo, por así decirlo Estaba allí Y bueno, pues nos hemos expandido Hemos crecido Y vamos poco a poco Haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo El dojo que hemos hecho Este fin de semana Que se ha estado ocupando ahí O sea, sobre todo Ahí el señor Rooney También colaborando Con el evento de Benidorm Que si no me recuerdo mal Como se llamaba Tony El de Benidorm Que estuvimos ahí también El centro Oasis Gaming ¿Qué es el Oasis Gaming? El centro Oasis Gaming Y bueno Desde aquí ya Aunque sea un poco Por línea privada Que me lo hayan dicho Pero bueno Yo lo hago público Porque cuando las cosas Se hacen bien Y se quiere contar con la comunidad Pues se dice Están interesados En volver a contar Con Virtual Fighters O organizar cositas Así que bueno Quedan muchos meses todavía Pero Que ahí está la intención De volver a hacer un evento Aún más grande Si puede ser Y nada Pues estamos ahí a tope La verdad que vamos Muy poquito a poco Pero intentamos no estar parados Que yo creo que es lo más importante No estar parados Y tener bastante actividad ¿Querías comentar alguna cosilla tú Rooney? Sí, bueno Que por nuestra parte En Murcia Pues eso Hicimos el dojo hace poco Y bueno Pues intentamos hacer Los eventos posibles No disponemos del material Que nos gustaría Pero El dojo por ejemplo Nos ayudó Arkan Que gracias a eso Pues tuvimos Cuatro plays Y podíamos hacer el torneo Entonces pues bueno Vamos ahí a ver Cómo podemos Pero siempre intentar Buscar un hueco Y también Fechas que Que no haya torneos De por medio Que venga Bien a la gente también Sí Respectar Respectar las fechas Que eso Comentaré Luego un poco Sí Hay que comentar un poco Un poco Siempre con respeto y tal Pero hay que comentar Algunas cosas y tal El tema de las fechas Que está siendo un poco Locura Tanto al inicio De Tekken 8 Que hubo ahí Creo que demasiados torneos A la vez Y alguna que otra cosa Que Aunque creo que Es más comprensible En la salida de Tekken Pues todo el mundo Quiere hacer torneos En Street Fighter Recuerdo que cuando salió Cada día O sea Cada día Que estaba yo apuntando Los torneos online Que había cosas así Cada día tenía un torneo Y era una cosa increíble O sea En dos semanas Tenía que jugar 10 torneos Y yo Pues bueno Es lo que hay ahora mismo Pero es el boom El momento Que todo el mundo dice Guau Quiero jugar Quiero jugar Y Claro Al empezar Es muy difícil Que no se choquen Pues eventos y tal Pues eso Si queréis contactar Con nosotros Ya sabéis Tenéis ahí Lo del Twitter Y Instagram Que se me estamos Publicando Publicando cosas Tenemos el canal De Discord Que siempre hay gente Por ahí Jugando Aunque bueno Están más en Talaveras Que en el Discord La gente Pero bueno Que el que quiera Contactar o algo Quiera jugar con nosotros Mejor a lo que sea Que ahí estamos Y ya os digo Estamos por Alicante Estamos por Murcia Y ahora estamos Por Talavera Reina Que es Toledo Así que el que quiera Que se muera Y bueno También tanto eso Hemos hablado de Discord Twitter Instagram y tal Pero bueno Que también a través De nuestros perfiles personales En caso de que No sé Se prefiera un acercamiento Un poquito más personal Más cercano Pues también yo por ejemplo Tengo los mensajes directos Abiertos en Twitter Y vamos Que quien no quiera Escribirle directamente A Virtua Fighter Por lo que sea Pues que también Lo pueda hacer de manera personal Lo que sea Colaboraciones para torneos Simplemente acercarse A la comunidad Cualquier cosita Tenemos hasta Un secretario personal Si queréis contactar con él Para temas más íntimos De lo que queráis Tenemos hasta Un psicólogo de eSport Y todo O sea En ese aspecto Como dice Rune No tenemos mucho material O tecnología Pero Tenemos Recursos y personal De todos los aspectos Así que un saludo Aquí a Rubén Chaki Señor Que dirija la gente Bueno pues No sé si me dejo Algo más Ya te digo Que esto al fin y al cabo Son charlas Por charlar Básicamente No Nada serio Y nada Que teníamos ahí En orden Para ir comentando Poco a poco Porque hay cosas Hay cositas Hay cositas Aquí Bueno en Twitter Lo puedo ir viendo Jornada de Murcia Telavera Jornada Jornada Telavera Murcia Así que Tenéis que hablar Vosotros Wow Tenéis que hablar Esta última Esta última Yo creo que ha sido La mejor que ha habido Bueno vamos a comentar A ver si tengo aquí El Youtubers Bueno la jornada Telavera Versus Murcia Básicamente Lo que hemos hecho Mira aquí Lo tengo por aquí Esta es la tercera Semana jornada Esta es la tercera Si por qué sale aquí Ahí está Ahí Supongo que lo estáis viendo Bueno Ahora lo adelanto Yo vi algo Yo vi algo Todavía No lo he terminado Bueno En realidad Bueno la comida De bandera Ahora lo Vamos a enseñar El último combate Vamos a enseñar El último combate Eso sí Un poco No mucho Básicamente Que las jornadas De Telavera Versus Murcia Que son las comunidades Que se han estado enfrentando Era pues bueno Hemos intentado Intentado Que la runny Me va a regañar Nivelar los combates Sobre todo Por la primera jornada No Hemos intentado A raíz de eso Sí La primera jornada Sí A ver Bueno La primera jornada Me va a ser unas cosas Y a lo mejor Me equivoqué un poquito Pero Son cosas que pasan Bueno La cuestión de estas jornadas Más que nada Era para que la gente Se motivara entre ellas Que hubiese Como decirlo Una unión entre comunidades Y se enfrentaran a las otras Y a la vez Pues fueran mejorando Entonces El rollo era intentar Que más o menos Por el rango online Aunque digamos que el rango online No quiere decir mucho Pero sí un poco Quedarnos por ahí Pues que se enfrentaran Hubiera un pique sano Intentaran mejorar Entre unos y otros ¿Vale? Y bueno Pues nacieron las jornadas Que la cosa que se iban a hacer Cinco jornadas A no ser que uno Pues se impusiera Con un 3-0 Desde un principio Entonces no haría falta Hacer esa quinta Y así es como Necesionó esta idea De iniciativa Para que las comunidades Pues crecieran Y fueran mejorando Que Sinceramente tengo que decir Que el resultado Está siendo brutal Brutal Porque la gente Por lo general Se lo está tomando en serio Ya ha habido Un level up Alucinante O sea Es que El combate que vamos a poner Encima ahora que de la tercera jornada Que si Talavera Ya llevaba 2-0 La tercera jornada Fue súper intensa Y es que encima El ganador Que fue el de Talavera Pero muy muy ajustado Ha sido Ganó Al que ha ganado El campeón del dojo De este torneo De este fin de semana Y que este Yoshimitsu Ha hecho top 8 En Madrid FGC Y estamos hablando Tanto que tanto Como Diego Que lleva poquísimo tiempo En la comunidad de Tekken Y Corco Que realmente viene De hace unos meses De salir De la liga esta Que hacíamos en AFK De gente novata A pasar esto O sea El nivel Por intentar demostrar De ganar al otro Con el tema de las jornadas Que creo que ha dado Un fruto brutal Que a lo mejor No somos ni conscientes De Que no tiene ningún sentido Los resultados Que están haciendo esta gente Yo no sé Si son conscientes Del nivel que hay en España En Tekken La cantidad de gente que hay Y lo que están haciendo Y es fruto De estas jornadas No sé si vosotros opináis igual Pero yo es que Yo lo veo así Yo creo que Se están revelando Como algo súper fructífero Tanto como para hacer Comunidad a nivel local De Como bien decías tú De motivar a la gente Es decir Venga Que tenemos estos rivales Juegan contra estos muñecos Nos ponemos a A practicar A lavear a esos muñecos Y yo creo que también No solo fomentar En ese compañerismo local Sino también Que la gente se conozca Yo que sé Pasa muchas veces Yo no sé si hay gente En Valladolid que juega a Tekken Ahora sé que hay No sé si en Luga Hay gente que juega a Tekken O sea Entonces de esta manera Pues también yo que sé Conocer a gente nueva Te das cuenta de que hay gente Que también juega a Tekken En otros sitios de España Y oye pues Quieras o no Después de la rivalidad Que dura dos horas Pues viene el colegueo Viene el intercambio De discos De números Y de todo Entonces Por ahí yo creo que Éxito rotundo De las jornadas Sí Aparte que No sé si se había hecho En otros juegos O anteriormente Se había hecho algo así No lo sé si en España Se había hecho algo así Hemos tenido Hoorligas Hemos tenido cosas Pero jornadas Como entre comunidad Con otra Si no decírmelo Si ahora mismo No caigo yo En Esmas Hacía mucho de Murcia Contra el Alicante Por ejemplo Era muy común eso Eso sí es cierto Que en Esmas Sí que es verdad Que ha habido siempre Mucho movimiento Con ese tema En Vortex En su momento Hubo también Un par de turnillos Por comunidades Hubo uno Hubo uno Pero no llegó Como a encajar muy bien O se hizo Pero luego Sí Yo creo que Se hizo como un poco pesado Y al igual Por ahí El formato en sí No tuvo mucha afinidad Entre los jugadores Pero bueno Algo se hizo Pero al nivel Del éxito de esto Desde luego Pues esto iba a ser Ya lo que estáis viendo La tercera jornada Que eso Que si ganaste a la vera Ya se iba a acabar Haremos una cuarta Es verdad Un poco Que ya habían lanzado Los retos Esta semana Lo miraré con Rooney A ver si lo hacemos Este domingo O el que viene Y bueno Y bueno Pues a partir de esto Ahí tenéis al presidente De Alicante Que es Tony Y Estas jornadas Pues sinceramente A mí me han gustado un montón Yo creo que a la gente Le ha gustado un montón Los resultados Que están teniendo Son cojonudos Y yo creo que esto Hay que seguir para adelante Y cómo seguir para adelante Como no Pues metiendo una tercera comunidad Que va a ser Pues No sé exactamente Cómo va a ser Tony ¿Va a ser Alicante con Elche? ¿Un crossover? Pues Hay Insisto Hay jugadores Para hacer dos equipos Hay Hay gente para hacer un equipo Elche más Vega Baja Pueblos que están cerquita De lo que es Elche Ciudad Y luego otro equipo De Alicante para arriba De Alicante Ciudad Con El Campello San Vicente Eevee Que tenemos dos chicos de Eevee A Salva y Y a Lalon Entonces Y todo el mundo quiere jugar Yo creo que En función de De los enfrentamientos Y la gente que me dejé Fichar para uno y otro equipo ¿No? Porque La idea originaria ¿No? Al menos como lo explicas En su momento Era que eso Jugadores menos conocidos ¿No? Que estaban empezando En el juego Que tuviesen la oportunidad De De enfrentarse con gente De un nivel similar Y Y eso Darse un poquito a conocer En Digamos poner el foco A esas comunidades Y bueno Pues Salva Al igual Storm Y poco más Que sí que lleva más tiempo jugando Y tiene más nivel Pero el resto de gente Que eso Que Sí que lleva un tiempo jugando Pero que todavía Pues no está en ese nivel Y yo creo que son Candidatos Perfectos Para Para jugar esas jornadas ¿Cuánta ¿Cuánta gente hay más o menos En Alicante? O sea ¿Cuántos hoy Lo que sería Todo lo que has comentado? ¿Cuántos cuadrarán Ahí mismo Como disponibles En ese equipo? Pues mira Te lo digo ya De hecho Creamos un grupo De WhatsApp específico Porque surgió Surgió la necesidad Sí, sí, sí Porque había gente Como en En el grupo del Levante En el grupo de Virtual Fighters Gente con la que contacta De manera individual Pero dije Hostia Espérate que aquí hay comunidad Para que nos juntemos Pues no siempre vamos a estar yendo a Murcia ¿No? Porque está cerquita Pero bueno Pues un domingo Yo qué sé No es lo mismo Una hora de camino Tener que ir a un sitio Para que haga Si es la tuya Claro que decir A diez minutos Oye Vente a mi puta casa Que vamos a jugar Pues mira Te digo En el grupo de Alicante Somos en este momento Dieciséis personas Hostia O sea Los dieciséis están interesados En jugar la jornada Sí, sí, sí O sea Quitándome yo Que no jugaría Sí Pues tenemos Mira De Elche Ciudad Está Master Esto también Feldes Que es un chico que bueno Viene a torneos de vez en cuando Creo que estuvo en el Manga Experience También Tenemos a Cáncer Zodiac José Y Y luego pues Tenemos En Alicante Al Astor Tenemos también a Siron Tenemos al Alfer Que lo conocimos en En Benidorm Que ganó a Luis Tebeo En Pulse El Jim, ¿verdad? Tenemos a Credi Que es un chico cordobés Que está estudiando En San Vicente ahora Tenemos también a Rubén Que es un chico de Burgos Que está trabajando ahora Ahí en el Campello En cambio Está como súper súper Cerquita de Alicante Tenemos al Alon Y a Y a Sabiote De Ibi Que es un pueblo Muy cerquita de Alicante también Tenemos a Walker Ya Al chico conocido En la comunidad ¿Walker? ¿Walker es el Howard Que ha hecho Top 8? ¿O Wolfman? ¿O me estoy liando? Ah, no, no, no Wolfman Ese es de Córdoba Ah, vale, vale Que vino con Loren Así que como te digo Hay mucha gente Hay mucha gente Interesada en En jugar Y lo que nosotros Queremos también aquí Es eso Ya digo Ya ha habido una quedada Y la idea es Pues que si Entramos en las jornadas Sea con uno O con dos equipos Pues igual Como se hizo en Talavera Como se hizo en Murcia Juntarnos todos en un sitio Reventaros Todo lo que podamos Y más Y Y si, si Y hacer que esto Siga creciendo Pues estaba bastante guay Lo dicho Ya hablaré con Runny Para hacer la cuarta La cuarta que es un poco Despedida de aquí Bueno Ha habido retos en plan Si no me equivoco El Emo de mierda Ha retado a Luis Te veo A Luis A Luis Si no me equivoco Si Y Taeki ha retado a Valco Si Correcto Ya no cuenta Como puntuación y tal Pero se han venido arriba Y esos son los dos Son los dos combates También Casi todos los de Talavera Me han pedido Me han pedido retos Es verdad que Aquí siguen Motivados Y me han pedido Unos retos Pero bueno Lo veremos esta Esta semana Lo veremos si lo hacemos La semana que viene o la otra Y a partir de ahí Ya vemos como hacemos El tema de De meter a Elche Alicante O dos equipos Porque si son 16 Pues yo creo que a lo mejor Se meten Dos Y ¿Qué es que son 5 o 6 por equipo? No No está claro Suele ser entre 5 o 7 O 6 O no De hecho La primera jornada Que se hizo de Murcia A Talavera Creo que fuimos 5 contra 5 O sea que fue Luego fue creciendo Pero sí que empezamos así 5 contra 5 La gente se fue animando Y cada vez crea más gente Participar Pues ya os digo Que 5 y 5 Pueden haber perfectamente Vamos Os lo digo ya Es que alguno descansa Otro no descansa Otro a lo mejor Quiere la venganza De la anterior jornada Que ganó Entonces eso mola Ver si hay evolución No hay evolución O qué es lo que ha pasado Y nada mira Justamente estamos ya Por la última ronda Que esto era La ronda definitiva De De la jornada O sea si hubiera ganado Corco aquí Seguía Murcia viva Y si ya ganaba Diego Pues ya la sentenciaba Murcia Y han ganadores Este momento Mira lo vamos a dejar un momento Porque Aquí pasan cosas Perdonad por la calidad Pero es que soy Un auténtico inútil Subiendo vídeos Y cosas de esas No sé ni cuál es el tegue Como voy a subir vídeos Vamos a ver el vídeo Y luego Mirar abajo Que es cuando ya ha ganado Talavera definitivamente Hubo comentarios Como Qué fuertes que están Y por qué hay pitukis allí No hay que hablar de eso No hay que hablar de eso Y miralo O sea Estaba Murcia En el bar de Afeca Todos allí jugando Es loquísimo Es loquísimo Y Talavera Pues fueron a la casa De Adri De Lobo Percoz Y se fueron allí a la casa Pero es que miralo Cómo están emocionados Pero es que ahora Hay un momento Hay un momento Hay ahí Foca foca Vergüenza me daría a mí Vergüenza me daría a mí Hay un momento Talavera que nadie la conocía Ni siquiera la gente Sabe que yo era de Talavera Todos estos años 12 años La gente ni lo sabía Es cuando dice uno Mira qué fuerte está ese hombre En el chat Y ahí dice Momento McGregor Rompe la bandera Y se me va a comer Bueno pues Eso Fue Cómo acabó la cosa Mola un poco el show Y tal y demás Espero que Alicante Hagáis lo mismo Estéis ahí calientes Bueno Y lo dicho Esto mola bastante Y vamos a ver También el formato Porque Rooney había comentado De De a lo mejor Hacer algunos cambios Y Bueno si quieres comentarlo Coméntalo Y si no pues ya lo diremos Más adelante Es ya el gusto De cómo lo Quiere la gente Entonces Prefiero hablarlo Con los participantes Y prefiero en ese formato Si no se hace como siempre Y ya está Si ya está Si pues ya Ya veremos Ya veremos Porque al entrar Una tercera o cuarta comunidad O que tenga Alicante Pues doble división O algo así Pues veremos Pues esto es lo de la jornada Que también Decimos una cosa Si alguien lo está escuchando De otras comunidades Estamos abierta A otras comunidades Hay un montón Almería Madrid Bueno Almería Decía Lorenzo Que están un poco ahí Pero que hay más comunidades ¿No? Y que bueno Con que cada comunidad Tenga cuatro o cinco miembros Yo creo que es más que suficiente Para que puedan entrar Y si les mola Pues por qué no Pues por qué no Siempre Yo creo que en Almería En Almería Tienen que estar a puntito Porque Loren Está viniendo a todos los torneos De aquí del Levante Wolfman Que se animó también a participar Hizo top 8 Cuidado Cuidado con ese Howard Ya lo di en pulsa Y cuidado Y bueno Mazorca Que se va a venir Según nos dijo el mismo Ahí en Madrid Que se va a venir Más pronto que tarde También a esta zona Al sur A Almería Así que En nada que haya Una persona más interesada A dos También podemos tener equipo En comunidad Gente de Almería Que esté escuchando Y le mole Lo que ve Pues Nada Animados Y yo Iba a tirar un poco de sal Iba a decir que es normal Que Tanavera Empiece a retar A los Big Bosses de Murcia A Tebeo Y a Balco Porque claro Si no tienen rivales Pues es normal Que vayan a por los Big Bosses Dios mío Entonces Ahí Rumi Tienes que ponerte serio Con una puta estaca en la mano Y empezar a darle El lobo a la peña Esto Esto como Esto como hablamos Como hablamos Que yo tampoco quiero Hacer más sangre Es cierto que los top de Murcia No estuvieron Es cierto Porque al fin y al cabo Lo que se buscaba Era nivelar Pero yo como Pero yo realmente pensaba Que Murcia iba a ganar Lo pensaba En un principio Pero lo que he visto En Talavera Me ha dejado flipado El rollo que hay La comunidad que hay Y lo que han tenido Más sorprendido Y gente que viene Desde cero De un fighting Entonces es verdad Que no están Los grandes Desde los grandes De Murcia Como han estado Pues no han estado Y la verdad Pues Por lo que he dicho Ya no es que sea yo De aquí Pero Jolín Lo de Talavera Me ha sorprendido A un nivel brutal Brutal O sea De verdad Que me ha sorprendido Muchísimo 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 Y nada Pues espero eso Que la gente siga avanzando Que no se lo deje de lado Y que salga más Y bueno Como dice Toni Hay que dar pan pan En ese bar Porque Diego fue al bar Y vio cosas en el bar Eh Rooney Que pasó en el bar El último día Que fue Diego para allá Lo que pasó en el bar Se quedó en el bar Es que yo lo vi Es que entra Diego al bar Quiere jugar al Tekken Y están Adivina el opening No puede ser No puede ser Está Diego ahí Reten a Diego Enfréntense a Diego El Diego no se levantó De la silla En todo el No podemos decir El nombre de eso En las pasarelas Five Nights Donde tal Pero bueno A ver si se espailan Pero yo que sé Mira Corco Lo que hizo Antes de ayer Es que claro Es que ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Así que dejando de lado A las jornadas ¿Qué es lo siguiente Que tenemos por aquí? Pues tenemos precisamente El dojo Y podemos ir perfectamente Tenemos el dojo Perfecto Pues nos vamos a ir Al dojo Entonces si nos vamos Al dojo Vamos a dejar de fondo Que es justo Lo tenemos aquí En buena calidad Se nota que esto Lo ha hecho Rune Y no lo he hecho yo Porque se ve bien Y os dejamos de fondo El torneo del dojo Que bueno Yo no he podido estar Se ocuparon Aquí estos señores De llevar el torneo Yo competí De Oliver y Benji Y bueno Vi lo de la mañana Que por la mañana Ya vi cositas Pero es que cuando Me dice Mario el pelirrojo Mira el móvil Y veo la bracket Y veo ahí un tío Que se llama El Corco Ganando a Visteo Dije ¿Pero qué ha pasado aquí? Que lo único que vi Fue que lo mató Al mediodía A Luis De dos superman O sea Yo estaba flipando Así que bueno Aquí sí que os dejo A vosotros más a hablar Porque ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo viste? ¿Cuánta gente fue? ¿Cómo fue este dojo? Este primer dojo De Murcia Yo creo que podemos empezar Por la parte más Más organizativa ¿No? En brevemente Y ya luego pasamos A la chicha del torneo Nada Pues Primer torneo A ver A ver cómo lo formulo En post-TKD En Murcia ¿No? Organizando Gente que no sea Cristian Allí en En nuestra zona Y bueno Pues yo creo que Vamos Sobre todo fue Rooney El que En los días previos Tiró para adelante Pues eso Contactar con Con Arkham Yo diría que el Rooney Está loco tío Ya está Sí Contactar con Arkham Que nos prestasen Todo el material Necesario Para Para organizar Bien el torneo Todo el tema Logístico Donde ponen las cosas Para que hubiera espacio La zona de comentaristas Zona de streaming Esto también Añadir que Aquí también colaboró Snow Snow Que también Echó una mano El dueño del Bar FK House Es muy grande Sí Es verdad que hay que decir Que Snow El tema de Fighting Game Aparte que lo ama Él también Se está apoyando muchísimo Sí Que esté dejando el bar Para poder hacer esto Que la comunidad Siga Tenga un sitio Donde juntarse Porque sí Salones del manga Que tenga la Winter Sí Hay un montón de eventos Y tal y demás Pero que tenga La comunidad de Fighting Un lugar donde poder juntarse Eso es gracias a Snow Y hay que dar las gracias Por eso Porque Porque tela Y que Y que el tío Se Vamos Reitera Y repite el discurso Las veces que haga falta Ya nos lo dijo Al terminar Que Que le encanta Tenernos allí Y que Que ese espacio Es para nosotros Y que Quiere tenernos allí Y que encima Dice que le sale rentable Así que Sé que todo el mundo Sale ganando Y que Y que vamos Que La idea No es diferente A la que llevamos Hasta ahora Se van a seguir Haciendo cosas Porque hay Voluntada Tanto por parte De Virtual Fighters Como por parte De AFK House Seguiremos Seguiremos en ese camino Un besito Snow Para ti Se lo está escuchando Bueno Ojo estará en el bar Ahí atendiendo Haciendo perritos Sí También puede ser Que luego se enfada Se enfada Pero vamos Hay que mencionarlo Por supuesto Que se enfadó conmigo en Madrid Porque decía El Bar Gamer Y no decía El nombre del bar Y se me fue la olla Es que Es que Es que Es de traca macho Pues uno tiene una edad Ya hombre Y se le olvidan las cosas Si no ves Se me va el pelo Se me van las ideas De la cabeza Estoy cada vez peor Pues lo que tiene Pues eso Bueno Luego volví a quedar Top 3 Y lo solucioné Y ya está No pasa nada Podéis seguir Y bueno Nada Por la parte más Más competitiva Pues formato Formato puro De 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 Nada de Eso Más eventos de comunidad Muchas partidas Directamente Bracket FT2 Pero Bueno Yo creo que Más o menos Todo el mundo quedó Quedó contento Y tuvimos un torneo Pues Joder De un nivel Bastante elevado Al fin No conseguimos que fuese Un dojo tan grande Como esperamos al principio Pero bueno Sí Bueno Se apuntó gente Al final En la última hora Que Estaba un poco En plan Gente Última hora Tuve que ir a algunos En plan Oye ¿Por qué no estás a punto? Dice Ah sí Ahora me apunto Ahora me apunto Tal Un poco persiguir a la gente Welcome To the keynote organization Bienvenido a organizar torneos Bienvenido a organizar torneos Bueno Yo creo que Lo que os molestaría un poco Fue La nueva normativa Esta Hablando Que estáis hablando De tal El tema Yo creo que lo más polémico El tema del escenario Y el cambio de escenario Mucha gente Disconforme con eso Y Y no se entiende Por qué está esa norma Entiendo que Para que se jueguen Todos los escenarios Pero Se pierde la ventaja Del counterpeak Que es Elegir el escenario Que estás cómodo El que Tú crees que tienes ventaja Y Claro Ahí pierden también Según los personajes Que juegues Puedes perder ahí Esa A lo mejor ese daño En par de Si te tocan Sus escenarios grandes O cosas así Eso un poco Un poco turbio No se ve la gente Y Hasta No se acostumbre Va a ser muy raro Que no entendemos todavía ¿Por qué? Se hace eso Era algo súper establecido Y Por lo general Pues Uno también está acostumbrado Si Pierdes Y piensas Cambio de personaje Cambio de escenario Venga no Le doy Pero claro Eso ya no se puede hacer Y Y el acto reflejo ese En muchas ocasiones Teníamos que avisar De oye No no chicos Salí O Que el que ha perdido Se deje matar Para que Ahora sí Pues elija escenario aleatorio Porque claro Todo el metraje Del torneo Se revisa Por parte de Bandai Namco Para otorgar puntos Entonces Tiene que estar todo 100% correcto Conforme a las normas Así que bueno Alguna Algún despiste Por la otra parte normal Porque llevamos toda la vida Haciéndolo así Toda la vida así Sí Entonces bueno Pero vamos Un poquito más Y nada En cuanto a lo competitivo Pues hubo Hubo sorpresitas Yo creo que para todos Para todos Sí Sí ¿Quieres comentarte un poquito Rooney? Bueno Es que no sé si empezar ya Por el plato fuerte Que bueno Todos sabemos ya Quién es Quién ha ganado el torneo Y tal O también bueno Comentar pequeños apps Primeros Mejor A ver Voy a ver si tengo aquí Si tengo la brasa Sí Sí Yo sí que me acuerdo Yo sí que me acuerdo Y Luis y yo estuvimos Comiéndole la oreja Bastante rato Oye Una cosa Una cosa Gracias Chucky Por el Prime Perdón Es que no nos me he enterado Ah Es enorme Sí señor Muchas gracias Gracias Chucky Rica todo Vamos a mazar Vale Perdón Bueno Tuvimos delegación de Almería Tuvimos a Loren A Wolfman Y me va a matar Pero no recuerdo El nombre del otro chico La verdad Espera Es que siempre tengo La lona es de Almería Es que siempre tengo esa duda La lona es de Ibi La lona es de Ibi No participo No participo Por eso Si viese su nombre A veces en el braque Pues se me quedaría Sí Bueno Pues el caso Que Que Wolme se cargó a Pesol En En Winners Sí 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 Un jugador que venía haciendo Pues resultados muy buenos Pues Top 8 Todo lo que era Levante Creo que estaba siempre ahí Meseta League Bueno Meseta League Hizo Top 12 En Benidorm En Benidorm Hizo Top 8 En no sé qué torneo anterior También hizo Top 8 No sé si en el FK House O en el Manga Experience No sé en cuál del voto También hizo Top 8 Así que bueno Un miembro ya Pues muy establecido De la comunidad Con un nivel Bueno de juego Y nada Llegó Wolme Y dijo Venga Para el bracket De losers Y nada Pues al final Wolme se coló En el Top 8 Porque También venció por ahí A gente que bueno Pues al igual No tiene ese nivel Top a nivel Pues eso Regional Pero sí que pues Jugadores que llevan Llena torneos Ya un tiempo Y fue avanzando Y fue avanzando en el bracket Y ahí estuvo En el Top 8 Sí, sí Y Rune También Sí, bueno También comentar Por ejemplo Store también me sorprendió O sea Lo vi muy O sea Vi que podía ganar gente Que dijo Uy, cuidado Que le está poniendo problemas Y bueno De hecho Ganó a Valco O sea Es muy fuerte Últimamente Valco Valco Si me escuchas No No te pongas de capa caída Pero Sé que tú lo puedes hacer mejor también No te preocupes Pero 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 Store también jugó muy bien Lo de Storm Yo creo que ya Ya nos sorprende Ya tenía un O sea Store es conocido Siempre está El tope Sí Sí Tenía un buen nivel En Tekken 7 Pero al igual En Tekken 7 No se había animado tanto A ir a torneos Pero con la salida El nuevo juego Pues está demostrando Eso que tiene nivel Yo por ejemplo Me he enfrentado con él Tres veces en torneo Y dos me ha ganado él Una le he ganado yo Y siempre ha sido En top 8 Así que es un jugador Que siempre está ahí Que sí Que entiendo que al igual Quien no lo conoce tanto Dice Hostia Mira a este chico Como pilota con King ¿No? Pero sí, sí Tiene un nivel alto Y vamos En los resultados Se está viendo Sí, sí, sí Mucho cuidado con Store también Y bueno Yo creo que ya podemos ir Al plato fuerte De Corco ¿Qué ha pasado con Corco? Antes de lo de Corco Luis criticó Y atacó mucho A Bachataman O le dejó tranquilo Esta vez O hubo mucho grito En plan No eres un inútil No sabes jugar A ver ¿Eso sucedió? ¿Eso sucedió como siempre? Eso siempre pasa Pero eso es Luis A ver También esta vez Con razón Porque ya En el top 3 Se puso Johnny Con ese dragón Que está ultra roto Hasta que lo toqué Mañana pasado Y se puso dos partidas Arriba En el top 3 En la loser final Contra Corco Ganó algún round De esa última partida Y Corco le hizo así Espera Que te remonto En un momentico Máquina Sí, sí, sí Y le remontó Del 0-2 Ronda arriba O dos rondas arriba De Johnny Le hizo la remontada Al reverso Y hizo así Yepa A tu casa Que juego yo Que juego yo A la final Y bueno Pues imagínate Que era lo que estaba diciendo TKD Imagínate Luis ahí en la oreja Claro, claro Que Luis Así Que Luis Te juegas Y estás chillándote en la cara Por eso digo Luis Además le sacó A Johnny En su combate Le sacó a Víctor Directamente O sea Hizo lo de la pasarela Hizo lo de la pasarela Igual No sé por qué No le convencerá Al Fenn Contra el Johnny O el Dragon Ball Del Johnny Sí, por el matchup Que se ve más cómodo Y está jugando Jugando Víctor Contra él Pero por ejemplo Contra Corco En ningún momento Le sacó a Víctor Y es porque Según lo hablé con él Dijo que no No lo veía Bien ese matchup Y que Prefirí ir con el Fenn Y ya está Y es que no No le ganó solo una vez Es que le ganó dos veces Es que En el bracket De winners En el bracket De winners Lo tiró a losers Y luego sí Luis Te veo Reseteó la final Pero luego Corco Es que De verdad O sea Llegó un punto En el día Que sí Sabes que Cada uno tiene A su estilo Nos conocemos todos Y sabes que va a hacer Ciertas cosas Pero es que En cuanto el tío Se fue a losers Y empezó a jugar Contra Contra Johnny Contra Luis Te veo La gran final No sé cómo No sé cómo explicarlo Una intuición Para las situaciones Un acierto Alto que tiraba Que rompe guardias Y es más Se lo colaba Se lo había hecho Siete veces seguidas A la octava Dice Le voy a tirar en medio Entonces Luis se agachaba Y se comía en medio Fue algo Espectacular Un nivel altísimo Y un bravo de inspiración El tío Vamos Los low parry Del Corco Los low parry Del Corco Estaba todo el rato Low parry Low parry Te hacía dos seguidos Y hacía falta Y cada vez que tenía barra Justo no sé quién Quiere en el vídeo Es que cada vez que tenía barra Dice Es que lo va a tirar Y va a colar Sí o sí O sea La gente ya lo dudaba Dice Es que va a entrar Yo estaba flipando también O sea No Lo del Superman Cuando lo echó a loser Que le gana una ronda Pero es que finaliza así también Es que la ronda Que lo echa a loser Lo mata también Con un Superman El Corco Sí, sí, sí Pero tío Le corqué Dice No será capaz de hacerlo Lo hace Dios Es un tipo que Eso es Starter Bueno Starter O sea Lo puedes castigar Haciendo la carga Haciendo la carga Y haciendo Starter O sea Te da tiempo a cargar Y hacer el Starter Para que quite más daño Es que Es que Es que Es que Pero Vamos Muy bien O sea Muy bien Corco Porque Tekken A veces Es también Más que Ser muy bueno Técnicamente Tener ejecución Saber de frames O sea También es Pues eso Lo intangible ¿No? El serpillo El saber cuando tocar El eso Es decir Aquí no le cambian siete veces Toma que la octava Así que te voy a cambiar Y te lo vas a comer Y nada Pues brutal Brutal Y se levantó Se levantó el banco Y yo vi ahí Dos huecos En la madera Y dije Tienen que ser de sus pelotas Porque De otra manera No me lo explico Aparte Corco es un jugador Que no tiene Conocimiento Mucho de frame Y esas cosas No se conoce Pero últimamente Si que se está molestando Más en En aprendérselo Eso es verdad Pero Pero si que Siempre ha dicho Corco Que es un jugador De intuición De decir Aquí parece que esto Puede entrar Y juega así De la animación Personaje Y tal Y claro Hablé con él Y digo Yo creo que Después de esto Tienes mucho O sea Que tiene No estás tancado Sí, sí, sí Que tiene mucho Mira lo que hagas de hacer Y te queda aún Por saber un montón De cosas Del juego O sea Y bueno Se anima tanto Que se va a ir a Málaga Al torno de Málaga Así que Veremos a ver Vamos, vamos Yo creo que Corco sería lo que Los ingleses Llaman un Carácter Especialist No No cambia de muñeco Y sepa Más o menos Del juego El El Ser fiel a un muñeco Y saber Todas las herramientas Que tienes a mano Y saber usarlas Yo creo que al final Eso paga ¿No? Cuando te especializas En un muñeco Y le echas horas Y juegas muchas partidas Contra todos los muñecos Del juego Y sabes Qué Qué fortalezas tienes Contra este Qué debilidades tienes Contra el otro Eso al final Pues también Es un factor Que cuenta Que eso Gente que está cambiando De muñeco Cada dos por tres Buscando el El top tier De turno Y yo creo que eso Se refleja luego también Pues nada Pues Es que Fue una pasada La verdad Mola Mola ver Nuestros resultados Y estos cambios Y aparte que Luis Tenía dominado Murcia Realmente O sea Es que Tres torneos Tres torneos Se ha ganado Desde que salió el juego Hace tres meses Claro Es que Estaba Que no veas Es que no se podía con él Y la verdad No me lo esperaba Me lo esperaba Me lo esperaba A lo mejor Que fuera otro jugador Pero sinceramente Digo bueno Corco lo hará bien A lo mejor Entra al top 8 Que suele hacerlo Pero Siempre le faltaba A Corco como eso Como Finalizar al final O sea Lo hacía siempre muy bien Pero no finalizaba Y lo ha hecho O sea Es que también vi Que ganó a Johnny Y digo Pero bueno Y este muchacho Y lo ha hecho Ha finalizado Ha finalizado Hubo un momento En la Grand Final Cuando reseteó Que pensé Uy Luis Se ha adaptado No sé qué Empezó a hacerle Perfect Perfect Tal Dominando así Muy fácil Y de repente Como que Corco Se despierta Y dice Aquí Aquí tengo que tocar Pum Le adivinaba todo Y combate muy tenso Pero muy emocionante Estaba muy guay Pues nada Este ha sido Bueno Y que es O sea Perdón La última nota Y que muy difícil Ganar un torneo Tekken Que a veces No somos conscientes Pero Si ya Al nivel más alto A veces Podemos criticar A los jugadores Mira que malo es el Nigre Ha fallado el combo No sé qué Ya simplemente Ganar un torneo Tekken a nivel local Es algo complicado Porque Joder La comunidad Ha ido avanzando O sea Hace 15 años Historias que me cuentan Los más veteranos Eso de los números No existía La gente La gente Juega en el arcade El conocimiento general Que hay un día Con youtube Con las guías Con internet Con las aplicaciones Que cada vez La gente está más especializada Y más preparada Para jugar a un nivel alto Entonces Ganar un torneo Es algo ya Muy complicado O sea Yo llevo muchos años jugando He hecho segundo He hecho tercero Pero nunca he ganado un torneo Entonces que Hay que darle mucho valor A Cacho Corco Mucho mucho valor Pues nada Este ha sido el dojo De Murcia Supongo que ahora Creo que va a haber Uno más Fijo Y Y bueno Pues veremos a ver Qué pasa Luis se va a poner Con el Jack ahora Que se están mirando Los personajes Para que no le vuelva a ocurrir Lo que le ha ocurrido en este Y Hay que decir que Eso ya lo Iba diciendo O sea En plan Antes de este De este combate No por Por este en concreto Que la gente no piense Guau es que le ha ganado El Corco ya se va a cambiar Ya no sé qué No Luis ya llevaba Ya llevaba días Diciendo Nada Me voy a probar Ya no sé qué Tal Incluso Corco También ha estado unos días Probando a Finn Sí Y se van a intercambiar Fecha entre ellos Claro Eso es cierto Lo de que Corco Estaba con Finn Sí me lo dijo a mí Y lo de las sospechas De decir Joder Se va a poner Luis El Jack Eso viene Porque tú Lo ganaste A él Con el Víctor Y de ahí Que apareciera Con Víctor Claro Eso sí Claro 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 Entonces no hombre Me lo cojo ahora Por esto y tal Hombre Perdóneme Que dudo de usted Porque ahí viene de algo Lo del Víctor Viene a raíz de ahí Es más Si no No hubiéramos visto al Víctor Pero Víctor también Es un personaje nuevo Y a lo mejor entiendo Que él tenga más ganas De decir Pues quiero probarlo Tal Entonces Al final Si conoces también Un personaje Al probarlo Ves sus debilidades Sus tal Y las notas más presentes Cuando juegas contra él Pero ese fue el empujón Gracias Ay pero lo que acabo de ver Ahora mismo Acaba de tirar Acaba de tirar Eso es sinvergüenza El tamaño de los melones En ese pantalón Eso es sinvergüenza Bueno Ahora sí Ya sé que hemos terminado Con el toño Siguiente punto Pasarela Five Nights Pasarela Five Nights Que La verdad que no tenemos Muchas fotos Ni vídeos Ni nada La verdad No tenemos nada por aquí Voy a dejar puesto El Twitter otra vez Y Quédeme por aquí Bueno Pasarela Five Nights ¿Qué contar del evento este? Pues La verdad que hay que contar Un poco de todo Lo malo es que No estuvo Tony En este evento No pude al final El avión se retrasó Llegamos ya súper tarde Y nada No pudo ser ni siquiera El domingo Estoy viendo Si hubo algo por aquí Pero la verdad es que No hicimos mucho Bueno Aquí tenemos fotos Mira hay fotos Aquí tenemos Tenemos a Corco y a Adri Viendo a Adri Un podcast de Arada Sam Con Murray Y la que doble Ana Williams Se le ve muy emocionado Y bueno Pasarela Five Nights ¿Quién la pasarela Five Nights? Vamos a ver si veo por aquí El cartel Mira aquí está Vale Bueno La pasarela Five Nights Es una especie Bueno Es como una queda de fighting Que se aprovecha Las fechas de la Evo ¿Vale? O sea Yo desde no sé cuántos años Llevo viendo la Evo Luego Viviendo en Murcia Pues hacíamos quedas Para ver la Evo Y luego en el 2019 Justo cuando nació Virtual Fighter Ahí surgió la idea De Pues eso De tenemos un local Y Estábamos vendiendo Unas entradas Para poder entrar Y estuvimos ahí Que nos abrió El evento Comiendo Pues a domicilio Llevando bebidas Y todo el rollo ¿No? Y esa idea surgió ahí Que luego más adelante También esto Lo harían Lo que sería Barcelona Fighters ¿No? Que son las holidays Que es otros Que en España Que habían hecho Este tema Que este año Creo que las hacen otra vez Pero no les coinciden Con lo de las holidays Bueno La cosa De la pasada Fight Night Es que Claro Al no tener local Y luego en AFK No se podía hacer A mí me molaba mucho La idea De volver a hacer algo Relacionado con la Evo Y bueno Pues contacta conmigo Un señor Y me dice Ese señor un día Pues a mí me gustaría Hacer cosas de Tekken En mi... ¿Cómo podemos llamarlo? En mi local nocturno Local nocturno En mi local nocturno Pero ¿Cómo que tienes Un local nocturno? Sí, tengo un local nocturno Pero ¿Qué vas a hacer Un local nocturno? A ver, enséñame Un local nocturno Y fui Sí, y era un local nocturno Local nocturno Nocturno Noventero total Y digo Pues aquí se puede hacer Algo Claro que se puede hacer algo Entonces de ahí nació Pasada la Fight Night Que es el nombre Antiguo del local nocturno Que lleva 15 años Ya chapado Y bueno pues Se abrió las puertas El viernes hasta el lunes Se vendió comida y bebida Que creo que la gente Estaba bastante contenta Con el tema de Los precios Sí, los precios Vamos Sublime Sí, sí, está perfecto Y bueno Al fin y al cabo Era la primera edición Y lógicamente pues Seguramente hay errores Que corregir y tal Que bueno Que ya ha mirado Todo ese tema y tal Y bueno Como era el primer año Pues comentamos De hacer varios torneos Que no se hizo ninguno Bueno, se hizo solamente uno Porque casi todo el mundo Que fue de Tekken Y bueno Yo creo que gustó bastante Nos moló bastante Lo malo fue la Evo Que fue algo nocturno Demasiado nocturno Y la gente estaba Reventada por la mañana O sea, fue un poco raro Yo aparte la Evo Japón Para mí la Evo Japón Es un poco sin más ¿No? Pero Que decir Que el sábado Fue una pasada Lo de la pasarela Five Nights Fue una pasada Yo como he dicho Los precios Muy bien Nos juntamos bastante gente O sea Entre viernes y el domingo De gente variada A lo mejor casi Llegamos a las 30 personas Y me chocó Porque Bueno O sea, en definitiva O sea, en conjunto Que ahora hablaremos del torneo Si es un poco Y algún detalle más Que podemos hablar y tal Fue un evento Que Que al final Que al final Me gustó bastante Pero Las últimas semanas Bueno La semana antes de ir al evento La verdad que estaba bastante tocado Con este evento Porque mucha gente Se había echado para atrás Muchísimo O sea Estamos hablando Más de 40 personas y tal Yo voy a ir Yo voy a ir Y la gente se empezó A rajar De una manera Brutal Y como siempre Me da igual que luego Me taches de malévolo Pero lo voy a decir En este aspecto Murcia es una comunidad Que no valora Lo que tiene Y ya está bien No Lo valora Yo creo que Arrón está de acuerdo Conmigo Ahora que está ahí Con ellos Totalmente Y me parece una vergüenza Una vergüenza Porque Lo digo claro O sea Barcelona tiene cosas Madrid tiene Madrid FGC Y algunas comunidades También tienen cosas Pero las cosas que hacen en Murcia Son una pasada Y siempre se hace un montón de cosas Es verdad que no llegamos A la calidad de Holidays Vamos Ni de coña O sea En esos aspectos Es verdad que no llegamos Pero la cantidad de tema económico Lo que se ofrece Lo que se da y tal Y que la gente de Murcia Pase hasta el culo Que me da vergüenza Oír No es que no tengo 15 euros Para pagarlo Es como Mira de verdad O sea Yo estoy muy molesto En ese aspecto Muy muy molesto Porque no son conscientes De lo que tienen O sea Es que no lo son No lo son Y yo ya no sé Cómo decirle a esta comunidad Que 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 Lo que va a pasar Que luego No se hagan eventos Que no se hagan Que no se hagan O sea ¿Qué está pasando? Al final ¿Qué pasó? Que yo iba Con la cabeza diciendo Es que voy a hacer esto Y no lo vuelvo a hacer Porque es que a mí Yo ahora vivo en Toledo Es que a mí me supone Un dinero Y me supone unas cosas Y unas caras de cabeza Ir allí y hacerlo Loco Que tú tienes que cogerte Un coche A 5 minutos Pagar 15 euros Y ya lo tienes todo Ya está Punto se acabó Y que la gente No valore eso Y luego lloramos de Ay que no tengo nivel Que no sé qué Loco Luego llego allí Y lo comento Joder es que te cade Es muy malo Y es un capullo No socio Es que tú eres muy tonto Y no valoras absolutamente nada Y ya está Y es lo que es ¿Y qué pasó al final? Pues que nos lo pasamos De puta madre Que estuvo genial Y yo terminé diciendo Va a haber una segunda edición En verano Pero seguro Va a haber una segunda edición En verano Porque nos lo pasamos el sábado Sobre todo Que te cagas de bien Muy bien Yo no sé Rooney Pero yo me lo pasé Muy bien Porque hubo de todo un poco Es que además Un evento interrumpido Que puedes jugar Hasta las horas que quieras Y decir Y ves gente jugando Y dicen Bueno pues voy a jugar yo también Es que es grandísimo Estaba muy bien Y el local Pues bueno Pues la verdad Que el rollo que tenía Pues molaba bastante Y que la gente Se pasara por allí Diciendo Ah ¿Estáis abiertos? Voy a pasar No, no Señor No está abierto este local ¿Cómo? ¿Qué no hay? Digo No, no, no Aquí no hay Y entonces Pues Moló Moló bastante Lógicamente Hay cosas que corregir Hay cosas que tengo que mirar Y hay cosas que tengo que hablar con Lu Que si con Lu Llegamos a un acuerdo En esta semana O la semana que viene O sea Se va a anunciar La segunda edición O sea Que se va a anunciar seguro O sea Solamente por lo bien Que no lo pasamos Se va a hacer Es que se va a hacer Es que no lo pasamos muy bien De verdad Es que no lo pasamos muy bien Luis por ahí La gente Es que Es todo muy bien Es una risa Es una risa Es que no podíamos parar de reír El viernes fue Suave El domingo fue suave Es verdad Que fuimos poquita gente Bueno Es verdad Mira Diego Que está hablando aquí Diego vino de Talavera Y dejó tirado al Taek Y al Adrián Y se quedó En Murcia hasta el martes Porque encima El lunes Como soró El lunes como soró Bebida Invitamos a todo el mundo a ir Sin pagar ni un duro Y se quedó la gente Por la noche De seguir disfrutando Del evento Gratis 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 O sea Es que A ver como lo vuelvo a decir Gratis ¿Sabes? Y la gente aún así Es como De verdad O sea No sé No sé Pues bueno Sí En principio se va a hacer Si lo confirmo y tal Porque lo pasamos Genial Es que pasó Pasó de todo un poco Es que pasó de todo un poco Y yo creo que Siendo la Evo de América Y mejorando ciertos aspectos Que tampoco es que haya que mejorar mucho Porque hay que mejorar alguna cosilla que otra Y a lo mejor organizarme mejor Y Y X cosas Yo creo que va a ser Una barbaridad Yo creo que va a ser Yo creo que el de El de El de julio Que sería finales de julio Creo que son las fechas de la Evo Yo creo que si esto no lo hemos pasado así Yo creo que el de julio Va a ser una locura Porque los de Es más fiesta Más fiesta Los horarios son mejores La gente suele tener más vacaciones Vacaciones Los horarios también son mejores Aunque sea en Estados Unidos Y también nos toque Transnochar un poquito Pero no es lo mismo Transnochar y Saber que a las 3-4 Has terminado ya Que tenés que estar Toda la noche despierto Claro Y que hay más También hay más cultura De juntarse para el Evo Las Vegas Que para el Evo Japón Eso es cierto Sí, sí, sí Así que ojalá Ojalá que O sea, bueno Ojalá no Va a suceder Así que Nada Que se apunte todo el mundo Que se apunte todo el mundo Que luego te lo cuentan Y dices Pues ojalá habéis podido ir Que bien os lo pasasteis ¿No? De verdad De verdad que estuvo muy bien Yo lo único que decía El domingo O el bien estaba diciendo Qué lástima que no estéis Más gente aquí Y tal y demás Que aún así lo disfrutamos Y el lunes Estamos reventados Pero lo disfrutamos igualmente O sea Es que Es que sí Nos lo pasamos muy bien Diego Diego Y me mola ver Me mola ver ahí las imágenes A pesar de que hay gente Que ya está un pelín más Fuera de Mira las copichuelas Del tema competitivo Pero me mola Me mola ver a Lee Me mola ver a Shinichi Ahí Sí, sí Fueron También apoyando Claro es que Tú podías ir un día O podías ir un rato O podías ir Daba igual Tú ibas Y pues pagabas tanto dinero O más o menos Según el tiempo que ibas Pero la gente se pasó Luego de verdad que el saludo Dijeron unos Oye que nos apetece irnos a A cenar a X restaurante Ah vale Pues sin problema No pasa nada Pues normal Lo entiendo Mira Pesor Es que Es que Nos lo pasamos Es que Nos lo pasamos bien Nos lo pasamos muy bien Muy bien Entonces lo dicho Se va a volver a repetir Se va a volver a repetir Y nada En cuanto Yo espero La semana que viene O sea Antes de que salga este mes Que se anuncie ya Con las entradas y todo Para que la gente vaya reservando Y organizarnos ¿Vale? Porque Yo creo que va Creo Que va a ir más gente Que la gente se va a arrepentir Y Y que Y que eso Y que la gente Va a ir Yo creo que la gente va a ir Y que la gente Pues que dijo que no Pues a lo mejor Diga esta vez que sí Porque aparte Mira también voy a sacar este tema Las holidays de Barcelona No se hacen a la vez No han tomado la decisión De hacer las holidays En la fecha de tal No hay ningún evento Ni nada en España Que se haga En esa fecha Ni debería Ni debería Ni debería Claro eso Ahora lo voy a comentar eso ¿Vale? Creo que la Evo Es sagrada O sea Yo creo que la Evo Incluso las japonesas Se agrada O sea Creo que hacer un torneo Una competición O algo De fighting En cualquier lado De España Es ridículo O sea No se debería hacer Y esto Lo digo No de malas maneras Pero me sorprendió mucho El anuncio de Madrid Cuando yo vi lo de Madrid Que coincidió la fecha Me sorprendió un montón Y dije ¿Cómo hacen esto En esta fecha? Ya no por el evento de Murcia Que bueno Que el evento de Murcia Ya se anunció con tiempo Antes de haber Madrid Pero Leñez ¿Cómo se hace un torneo Siendo la Evo Japón El primero Donde vamos a verte Que en ocho Y se hace un torneo Que la gente Es que Claro ¿Qué ha pasado en Madrid? Que siempre había Sesenta y tantos Cincuenta y tantos Sesenta y tantos Hubo Veinte jugadores o menos En el torneo de Madrid Claro Es de esperar Es de esperar Claro Es que Yo puedo entender perfectamente Que alguien quiera Joder Claro Quiera montar su evento Su torneo Pero que es verdad que No sé Parece un poco Acertado O no sé O no tener En cuenta Lo que rodea A toda la comunidad Para Justo en el primer Evo De Con Tekken 8 Con toda esta nueva Generación De juegos de lucha Y poner el mismo día Al igual Gente que le apetecería Incluso ir a tu torneo No lo va a hacer Porque Prefiere Prefiere ver la Evo Claro Pero es que Fíjate Es que Yo no fui al de Madrid Porque era el evento de Murcia Pero es que si hubiera estado En Talavera Que yo estoy yendo A todo lo de Madrid Es que yo creo que Tampoco hubiera ido Porque A eso me refería Porque Para mí la Evo Desde que entré en la comunidad De que Aquí en Elche Insisto Los he mencionado antes Sinichi, Lin Fede, Barry Drux César Pues Siempre Agosto era Chavales Pizzas Coca-Cola Patatas fritas Y encerrado Día y medio Viendo Viendo El Evo Y a ver Que muñeco sacan Y a ver si El Ni le gana ya A las lanadas Y vamos Y eso Y eso es un Y vamos Yo iba como un Como un niño chico Lo estaba esperando La semana La semana El Evo Estaba pensando solo En Llegamos Viciamos Ponemos el Evo Empezamos a comer pizza Es que para mí La Evo Es como La cervecita La Evo Para mí Pues como el típico Le gusta el Madrid O el Barça Y está la Champions La Super Bowl Es que para mí es eso Es que yo lo vivo así Es que para mí los veranos A mí el verano Para mí es verano Es Evo En la cabeza Porque es que yo lo llevo Mamando esto años O sea Yo no sé Es que yo no sé cuántos años Llevo viendo la Evo De estar en mi casa Solo años Viéndolo yo solo Diciendo Diciendo Mira me alrededor Es que a nadie le gusta El fighting De aquí De mi alrededor Entonces No sé No sé Esto lo digo igual No lo decimos a mala Sino que no lo entendemos Y alguna razón Habrá para haber tomado Esa decisión O sea No sé qué razón Habrá habido Para tomar esa decisión Pero es que Creo que no sale Ni rentable Ni económicamente Económicamente Porque yo también Hago eventos Donde gano dinero O sea Yo hago eventos Donde gano dinero Y a veces pues dices tú Hostia Como muchas veces Que ha pasado Que a mí me ha ocurrido Oye TKD Vas a hacer el torneo En esta fecha Y le digo Sí Lo que pasa Que esto es un evento Externo A virtual fighter Y ha coincidido la fecha Entonces yo hago el evento Entonces yo ahí no puedo Ahora Si depende de mí Ese evento O ese torneo Nunca te lo voy a poner La misma fecha Que tal Entonces Quiero pensar O creo pensar Que lo que les ha sucedido A lo mejor Va relacionado con lo mismo Que la decisión De hacer el torneo En Madrid Ha coincidido Con que Oye Tenemos que hacerlo Por X acuerdo Que haya habido O lo que sea Yo creo Es lo único que puedo pensar Y aún así decirle Oye Es que no te va a venir Casi nadie Es que fueron 4 en MK 20 en Tekken Yo creo que fue Porque Había un torneo De Smash Ahí en medio Que era el que se iba a hacer Inicialmente Y dijeron Pues vamos a aprovechar Pero no tuvieron en cuenta Que por ejemplo En el Evo No está en más Pero si está en Tekken Y cosas así Entonces pues claro La gente que le gusta En Tekken Pues prefiere ver el Evo Con sus amigos Que Dada Lo que sea Y es bueno Mal que el evento Se quede vacío Que lo dicho No va mala Ni nada de eso De que nadie se lo tome mal Sino Pues eso Que claro Desde fuera No tenemos ni idea De lo que ha sucedido Desde fuera Se ve raro Se ve mal No se entiende Y que los Evo Son sagrados O sea Es que A ver Nosotros hicimos un torneo En el evento Correcto En el evento Que está hecho Para ver la Evo Y a la vez que disfrutar De ver la Evo Es diferente Igual que pasará En la edición de verano Claro que va a haber un torneo Y seguramente Vamos a intentar Que el torneo De la Fight Night Sea un dojo Vamos a intentar Que sea un dojo O sea Y que la gente diga Oye no no Es que vas a venir a un dojo En Murcia Y vas a ver la Evo Pero claro Está enlazado Enlazado al evento Está junto al evento Entonces Es un concepto Diferente Es una cosa diferente Ahora hacer un torneo Donde los horarios Hacen que te impidan ir Porque estés reventado Porque encima Los horarios de la Evo Japón Fueron terribles Sí Y más siendo la Evo que era Y todo Pues ya se sabe Que no sé Pues eso es lo que quería comentar Respecto a eso Y que Y que quieras o no Pues ya sabemos Que cuando los eventos coinciden O hay cosas que coinciden Pues te hacen No ir a otro Y eso perjudica a unos y a otros Y eso yo creo que Que hay que intentar respetarlo A no ser Como he dicho Que yo también lo he hecho He tenido que hacer un evento A la vez que ha coincido con otro Por tal Igual Meseta League Sin ir más O sea Yo llevo aquí Como estoy clasificado Las finales Yo llevo varios mensajes Diciéndome Meseta League Oye Que Está disponible Para estas fechas Porque Resulta que va a haber X torneo de T Que no es otro sitio Que coincide con las finales De Madrid Y estamos cambiando las fechas Y ya están esas fechas Puestas Lógicamente Madrid A ser Pues una comunidad Y tener un local fijo Ellos se pueden movilizar Ahora lo otro Pues No es que estas fechas Coinciden con esto y tal y demás Claro ¿Qué hacen las comunidades? Pues hablan entre ellos Y se ponen de acuerdo Que es lo que ha pasado Entonces Madrid ¿Qué ha hecho? Pues yo me puedo intentar adaptar Para que vayan al torneo de Málaga Y ya está Y a otro Venga va Perfecto Y eso es lo que se ha hecho Hablar con los jugadores Que ya no se han clasificado Informarles de la situación Y ya está Y eso es lo que ha ocurrido Y eso es lo que tenemos que hacer Con todo Pero eso ya Si hay cosas externas Pues es normal Pues lo de Málaga Seguramente sea una cosa Muy complicada De mover la fecha Porque será con más eventos Y más cosas Madrid se ha podido hacer Pues lo ha hecho Que es lo que hay que intentar hacer Entonces yo doy por hecho Que lo de Madrid Por lo que ocurrió fue eso Que hubo ahí Una cosa Oye que esto coincide con esto Y hay que hacerlo sí o sí Y seguramente digo yo Que habrán dicho Oye Esto Que sepas que te va a venir poca gente Bueno da igual Es que hay que aprovechar Bueno pues ya está Digo yo Así que nada Eso mencionar Y lo de Pasarela Pues no sé que está ya mencionando Pues tuvimos ahí el torneo Que ahí os pongo el top Bueno Os pongo la reacción si queréis Ponla ponla Se oye bien Ah pero dices La reacción al anuncio Sí Ya está el chat Ya está el chat ahí Motivándose No se oye No se oye No Ah que lástima No bueno Era yo gritando básicamente Y la cámara no me enfocaba bien Pero estaba con una silla Estampándola contra el suelo Vale Y lo corregó Ah dice que sí que se oye Ah vale vale Que ahora después si queréis comentamos este tema Del rollo que está habiendo De los anuncios Y la polimia con el Tekken y tal Bueno os pongo esto Pues se hizo un torneo allí Ya que estuvimos No se hizo un torneo de Steel Fighters Porque solo estábamos Rooney José Folau Que me odia por decir José Folau Colespo Colespo Y yo y se canceló El Urban tuvimos problemas Y no se hizo al final Y estuvimos ahí un rato jugando Y el Tekken Tag 2 Estuvimos jugando Y al final hicimos torneos Si es que al final Pues quieras o no Pues lo que hay Y Tekken Cuando nos juntamos un montón Pues ahí hicimos un torneo Ahí tenéis que Luis quedó Primero con el Víctor Por culpa de Rooney Va Chattaman Que está ahí el de alguno Yo que no soy capaz De ganar estos dos No entiendo que hacer Con estos dos Pargo quedó cuarto Link Que apareció Y quedó quinto Cuidado eh Que cuando juegue ya No pierden No pierden el toque Escúchame Aparte que Siguen jugando Porque yo quedo con ellos De vez en cuando Aquí en el Che Y vamos En cuanto juegue Tres partidas con él Ya se entero de todo Un tío que está en el chat El Corco que ha ganado Sin Ichi Otra vez ahí Y tenemos a un Talaverano Tenemos ahí a Taiki Ojo que Diego quedó fuera del top 8 Grande Taiki Taiki entró Y se quedó fuera Diego Es que lo que te quiero decir Es que tú fíjate Lo que están haciendo En X torneos Para allá y para acá Los resultados que están haciendo Es que tela Pues nada Se hizo este torneo Y Y lo que pasó allí Pues se queda allí Pasaron muchas cosas Por cierto Un fantasma Luego brevemente Ponemos también esta imagen Del dojo De este fin de semana Que no la hemos puesto Así que luego Vale te la voy a buscar Lo ponemos No te la busco ahora Mientras mira aquí La tengo un momentín Nada pero Contadlo del fantasma Ya que estáis Que yo no sé Se supone que había Se supone que había Por ahí un fantasma Y se conocía como El fantasma del frame Si te quedabas Cinco frames Mirando la televisión Podía aparecer Y te castigaba Duramente Ya estáis Puedo contar El pasillo maldito Poco más que contar Lo dicho Vamos a ver si Anunciamos la segunda edición Para verano Espero que os animéis No Los que se apunten Por favor No se apuntéis A última hora Es que ojalá se llenara Ojalá se llenara Y luego No quedan entradas Pues a tu casa Ojalá pasara eso De verdad Porque es la única forma Que espabiléis Quiero recalcar Muy bien lo que he dicho De la comunidad de Murcia De verdad O sea Hay cosas que No entiendo O sea Hay cosas que no entiendo Y yo creo que hay que ver Un cambio de mentalidad O Y Que valoréis un poco Lo tenéis allí Estuvisteis tres años Murcia Sin tener nada Tres años No hagáis que la gente Que al fin y al cabo Muchas veces A veces sí Ganamos dinero A veces es verdad Que hacemos eventos Yo no os voy a engañar En eventos Hay unos eventos que se ganan Y otros no se ganan tanto Y Y la Y la La fuerza que sacamos Es porque vosotros vais Y nos animáis Cuando vais más gente Y Y os mola A nosotros nos animáis Bastante A hacer las cosas Ahora Si nosotros Nos hemos esforzado un montón Como ha hecho Rooney De esforzarse un montón Y luego vosotros Nos apoyáis Pues que queráis Pues que es normal Que luego nosotros El tiempo Pues se invierta Para Para otras cosas Es que es normal Cosas personales Y cosas que tal Entonces Por favor Ser un poco también Responder Responder A ver No vamos a pegar a nadie Porque diga Oye Mi abuela se ha quedado Por las escaleras Vale Eso no Pero Es que es el típico Es que es el típico Pero Pero Leñé Si pasa cosas de esas Pues es normal Pues se entiende Eso se entiende Pero De verdad Valorar un poquito más Las cosas De lo que tenéis Porque ya os digo Que sitios como Por ejemplo Lo del Five Nights Y al precio Es que Es que si me puedo decir cosas Y al precio Y todo eso Que es Que es De risa No perder la oportunidad Si no tenéis nada que hacer Y os mola este mundillo Y tal Simplemente por las risas Aunque os gane Vuestra prima La ciega Del quinto piso Y Porque lo vais a pasar Súper bien Vale Así que Poco más No sé si Ronin Tiene que decir algo más Del Five Nights Pero yo creo que poco más Yo creo que al final Es un evento Donde vas principalmente A divertirte A pasarlo bien Muchas risas Ininterrumpido Eso lo recalco Yo creo que es lo más importante De que Pues ahora me apetece dormir Me despierto La gente sigue allí Puedes jugar O sea Todo en el mismo sitio O sea Yo creo que es Una de las cosas Que más destacaría Los precios Es todo tirado de precios O sea La comida Baratísima Las habitaciones También tiradas de precios O sea Para todos los días Que podías Y Vamos Es una oportunidad Que yo Debería Vamos Recomiendo que la aprovechéis Claro No hagáis como Holy Flow De aparecer a las 11 de la mañana Cuando está todo el mundo muerto Eso tampoco lo hagáis Que llega allí Y pone ¿Dónde está la gente? Digo ¿Dónde va a estar la gente? Si se acaba Acaban de cerrar la época Ahora mismo A las 10 y media de la mañana Está la gente en la cama Pero vamos Que siempre Hay alguien Llegó alguien El lunes a las 10 de la mañana Pidiendo juerga ¿Cuál es el modo? Llegó Vamos a ver Creo que sí ¿No? Ha aparecido alguien Ah Buscando juerga De lo otro Apareció gente El sábado El sábado Pero el sábado Sí Aparcó un Mercedes Y todo la puerta Y nos miraba Sospechosamente Digo Esto No sé si en Nanko Bandai O quién es Adiós Mercedes en la puerta Oye Esto está abierto ¿Puedo tomarme algo? No hombre no Arada San Arada San por favor Arada la encantaría Además Tiene muy rollo su podcast Tiene muy muy rollo su podcast Nada pues gente Que no lo perdáis No lo perdáis en verano Porque yo esta vez me lo perdí Por motivos familiares Pero vamos En verano En verano vamos a estar allí Con Copasso Con Tekken Y otros juegos de lucha Y con el Evo Bueno pues cuál ¿Cuál era el siguiente tema? ¿El tema siguiente enlazado Era el Evo? Ah yo Sí yo quería quejarme Un poco del Evo Sí Yo venía aquí Un poquito a quejarme Vamos a hablar un poquito Del Evo No voy a pegar mucho La chapa Pero bueno Por tener un poquito De conversación Bueno pues lo dicho Bueno comento una cosilla Y ya te dejo a ti ¿Vale? Sí sí dale dale Pues eso Ya que va enlazado La Five Nights Al final acabo se hizo Con el tema Del rollo de la Evo ¿No? Y era una Evo Bastante esperada ¿Vale? Tengo que decir eso Que la japonesa La japonesa por lo general La gente no está tan hipeada Pero había muchos motivos Porque la gente quería ver esta Evo Era el primer Evo Donde se iba a ver Tekken 8 Era la Evo del gameplay de Akuma Todos sabemos lo importante Que es el Akuma Para Street Fighter O sea No será el muñeco más representativo O sea De lo más Y claro Si vamos a estar ese gameplay Si vamos a estar lo de Tekken Y cosas Tanto el torneo de Tekken Para ver que Como iba el meta Que anuncios iba a haber Y en tema Yo creo que fue una Evo Muy esperada por ese tema Más por los anuncios Más que nada Si acaso el Tekken 8 Por verlo Por verlo tal Porque Street Fighter También estaba La gente de Street Fighter Un poco Bueno ya sabemos El parche que ha habido Hace poco Y poco más Que aparte Yo mi sospecha De verdad creía Que íbamos a ver Un adelanto Del Season Pass 2 De Street Fighter Yo creo que No lo anuncian Porque lo quieren hacer En el Evo De Las Vegas Porque las fechas Es en dos meses Literalmente Y ahí va Pues todo lo gordo En plan Yo creo que A ver Season Pass No sé si eran como Como el año pasado De anunciar todo el Season Pass O ahora como Tekken De un personaje Ahora otro Luego otro Ya veremos A ver De todas maneras Hay dos cosas a recalcar Y es que Siempre la Evo Japón Había sido a finales de febrero Y entonces Con el Evo De Las Vegas Pues había más tiempo Entre uno y otro Y aparte Era a principios de agosto Y lo que ha pasado esta vez Es que esta Evo Se ha retrasado bastante La de Japón O sea Se ha ido como Casi dos meses atrás Y encima La Evo de Las Vegas Se ha adelantado Una semana y pico Entonces claro Nos hemos dejado Con un margen Muy corto Comparado con otras veces Que eso también No había pasado nunca Evo Las Vegas Que va a ser A finales de julio Finales de julio Cuando llevamos unos años Siendo principios de agosto Principios de agosto Sí, sí El primer fin de semana De agosto Y Evo Japón Era en febrero O como muy tarde Principios de marzo Y se ha retrasado Pues bueno Hace dos semanas Que ha habido un mes Prácticamente De retraso De la Evo Japón Yo creo que en parte El cambio de fecha Tiende un poco A que querían Que Tekken 8 Estuviese En el Evo Japón Y sabían que Poniéndolo en febrero El juego acababa de salir La gente Digamos Iba a estar más preocupada De jugar Que de ver el Evo Entonces claro Yo creo que entre eso Y que querían también Que el Evo Japón Fuese un evento Master Plus Para que fuesen Todos los pros Que fuese ya El primer torneo gordo En el que se ve Como estaba el meta Del juego Etcétera Etcétera Pues entre unas cosas Y otras Pues eso Lo han retrasado Casi dos meses Y claro De ese medio año Que hay Entre uno y otro Que era orientativo Pero si más o menos Eso Medio año Pues eso Nos ha quedado apenas En dos semanas Y media Dos semanas Y dos meses Y tres semanas Perdón Si 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 es que Estamos ya Casi en Es que estamos No nos queda nada Para Dos meses Dos meses Dos y un par de semanas Si Entonces Bueno Yo Lo que voy a decir Por mi parte De la Evo Es que Pues el horario También Tengo el recuerdo De que la Evo Japón Otros años Terminó tarde Pero no tan tarde Lo que más esperaba De los anuncios La verdad que Bastante contento Con lo de Bueno Lo de Liria Pues que voy a contar Saltando ahí Como una loca Akuma me ha molado Un montón Pero Y quería ver Lo de la Evo Japón de Tegen Para ver como era el meta La verdad que un poco sin más Lo vi pero no No sé Sin más Y Street Fighter Me encantó Me encantó Las finales Del top 8 De las finales Del Street Fighter De la Evo De Las Vegas Y quería ver este Porque de verdad Lo disfruté muchísimo El de verano El del 2023 Me pareció un espectáculo Pero yo ya estaba Tan reventado Estaba el fantasma Por ahí Sergio Diciéndome cosas Al oído Un poco raras Y yo digo Yo me voy a la cama Que yo no aguanto Entonces no aguante Me lo está pasando Tan bien y tal Que no aguante Entonces ha sido Un algo un poco Para mí como de anuncios Y poco más La verdad que no No lo he disfrutado mucho En ese aspecto Como otras veces Ha sido un poco raro Y poco más La verdad De decirte la Evo Por mi parte Yo aparte de la De esa perspectiva Personal que tienes tú Que yo creo que sí Que podemos decir Mucha gente En los horarios Tegen 8 Venía recibiendo Muchas críticas Tanto por En fin Cosas relacionadas Con el gameplay Y también Fuera del gameplay Micropagos Todo eso Pues tenían que atinar Mucho O sea la gente Estaba muy preocupada Por a ver que nos anunciáis Y a ver si lo que anunciáis Está bien Porque si no Os van a seguir cayendo palos Entonces yo creo que La comunidad Estaba un pelín más preocupada De ese aspecto Es decir Que el juego tiene 3 meses Y como no lo arregleís Con todo el impetu Que le ha dado A la comunidad En la época de 7 Y en este principio De 8 O O hacéis algo De vuestra parte Porque nosotros Ya os lo hemos dado todo O vosotros ponéis Algo de vuestra parte Y nos mostráis Que estáis escuchando Y que vais a hacer cambios O esto Se nos viene abajo En poco menos De 3 o 4 meses Cuando iba a ser eso El gran juego De Tekken El que más presupuesto Ha tenido Que quiere harada Que dure casi 10 años A través de actualizaciones Gratuitas Es que te oigo decir Lo de que este Tekken Va a durar 10 años Tío Me recorre un dolor En el culo No, no Pero es que no lo digo yo Es que lo dijo nada Es que lo dijo nada Pero ¿Cuántas veces Has escuchado eso? Es que me da temor Más de un animal De lo he escuchado Me parece Yo creo No va a ser tan exagerado Pero bueno A lo que iba Que ese era el aspecto Parecía más importante De esta Evo Más que por el gameplay En sí No por ver el torneo Y nada Mi queja Mi queja Porque bueno Me he estado viendo Sobre todo el torneo de Tekken Me ha parecido Una cobertura Muy pobre del evento La verdad No solo de Tekken Sino en general De No sé De todo el evento Me ha parecido Una cobertura muy pobre Hay otros años En los que Pues tienes Tres canales propios Tienes el Evo 1 Evo 2 Evo 3 Luego tienes canales asociados El Team Spooky No sé quién No sé cuántos Que te retransmiten Juegos más chiquititos O juegos que son oficiales Pero al igual Pues las Pulse No las retransmites Porque eso está pues Para Street Fighter Para Tekken Para Mortal Kombat Para Super Smash Bros Cuando ha estado Super Smash Bros Y eso pues al igual No sé El Skull Girls de turno El Melty Blow Lo que sea Pues se retransmitía Tal vez de sus canales secundarios Pero este año No ha habido No ha habido un seguimiento Como tal De los torneos en sí Se iba poniendo una partida Luego cambiaba de juego O sea Yo me he dragado 16 horas de directo Y he visto 4 partidas de Tekken O sea Hay gente Que ha hecho top 24 Había mil inscritos Y ha hecho top 24 Y no he visto En una sola partida A esos jugadores Lo digo por ejemplo Por Namine Que ha hecho un resultazo Tenemos un representante español ahí Y dices tú Hostia Al menos voy a ver una partida Hostia Ya va el top 24 Venga Ahora sí que la veo Nada La Evo Japón La Evo Japón Tiene un Corregirme si tal Siempre se ha dicho Que la Evo Japón Un poco Flojucha En el tema El año pasado Ya pasó también Pero yo creo que ha sido Cosas de este año A ver Con todo respeto El mundo No creo que pasó Es que claro Una cosa es la producción Y la organización De la americana Y otra de las japonesas Y las japonesas Ya diciendo muchas Siempre la están comparando Diciendo Que son más pobres Que son tal Luego el año pasado Hubo la movida esa De que el monitor Tenía lag O sea Siempre ha sido Como muy polémica La japonesa Y es verdad Pero es que Yo no creo que sea Una cuestión de De presupuesto O de recursos Yo creo que es Una decisión De producción De decir Pues no Vamos a No sé Que son grandes profesionales Tasty Steve El otro chico Especial Es Saha Y toda esa gente Son grandes nombres De la comunidad Juegos de lucha Y mola verlos Mola que hagan Sus locuras Pero hostia Eso está guay Entre combates O Para un momento Pero a mí Lo que me interesa Son ver las partidas Es el mejor torneo Del mundo Yo quiero ver eso Y yo creo que Se abusó mucho De ese formato De A ti que te ha parecido A ti que no sé qué No, no Chicos Enséñame las partidas Aunque no tengan comentario Si a veces no había comentario Hasta que llegue el top 8 O llegue no sé qué O llegue no sé cuánto Pero yo creo que eso Se ha desperdiciado Mucho tiempo Inútil en En la retransmisión Sin que te enseñen Nada realmente Yo aquí un punto Punto a hablar de eso Es que sí que estoy De acuerdo contigo Con eso que dices De que Digamos Había muchos parones Y tal Entre Los combates Y tal Pero En el top El top 6 Fue muy fluido Fue top 6 Pun combate 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 Eso respecto al Evo De Las Vegas Me pareció un puntazo a favor O sea El Evo de Las Vegas Yo recuerdo que Cuando lo vi Se me hizo muy Superífero De estar ahí Esperando De uff Vale un combate Era 20 minutos de espera Otro combate 20 minutos de espera Y esto en el Evo Japón En el top 6 Al menos no ha pasado Pero sí que es cierto Que por ejemplo Hasta el top 24 Los combates sueltos Sí que Era combate Ahora espera No se sabe quién viene Tal Era muy Muy esperar Ese tema Sí Y luego no sé También Que Yo eso Estaba Estaba fuera Estaba en el extranjero Iba mirando el móvil De vez en cuando Y la bracket No lo actualizaban Ni para atrás Es decir Al menos chico Déjame ver Quién está avanzando Quién le está ganando A quién No sé A mí me pareció Bastante Deficitario El asunto No te digo Del top 6 Porque es justo Lo que estoy viendo ahora Lo que me ha quedado Por ver Pero hasta este momento Eso Digo Es que he visto He visto cuatro combates ¿No pasó algo con los canales? ¿No pasó Rooney algo con los canales? Sí Los canales Creo que fue el sábado Que banearon varios canales De De la Evo En plan Twitch baneó los canales Y no se podían ver Pero estuvieron reclamando Y al instante Pues Pues se devolvieron Pero Pero tuvo movida Bueno pues como digo Que tú imagínate Que llevas Y no doy más La chapada con este tema Tú imagínate Que llevas a alguien Le pagas el billete de avión Le pagas el hotel Eres un equipo Más o menos pequeño Pero haces el esfuerzo Por llevar a tu jugador Si tienes que llevar a tu jugador A un evento Lo llevas a Levo Para que No sé El jugador Si tiene nivel Pues pueda mostrarse Que lo veas Al menos en pantalla Yo qué sé Pues que se ve la camiseta De tu equipo Tu patrocinador Pero claro Yo pienso en esa Personas que se han estado Dos mil, tres mil pavos Sea a través de un equipo Sea de manera individual Se han hecho un torneo De la hostia Y su abuela No ha podido verlos en directo Porque Pues preferían estar viendo A A los tres Que estaban ahí hablando Entre ellos Pues a mí La verdad me parece Un poco cagada Sinceramente Y nada Ya está Es lo que tenía que decir Todo algo que decir En cuanto a los anuncios Guay Los tres juegos principales Guilty Gear Street Fighter Sí Ahora vamos a hablar Del anuncio Y un poco Las especulaciones Que hay con ese tema Pero si queréis comentar Algo Rooney De la Evo Alguna cosa Sí bueno El tema de anuncios Pues bueno Eran anuncios que Se esperaban En el DLC De la Season 1 Del segundo personaje La Kuma El gameplay O sea Eran cosas que se esperaban Y sí que siento Y sí que siento Que he echado en falta Algún anuncio Que digas Bueno sí que Por ejemplo El Hunter x Hunter Que se está hablando Mucho ahí En la Evo Y no se ha dicho Nada de anuncios De él Eso me ha parecido Muy raro Por ejemplo Pero bueno Entiendo que a lo mejor Es porque está Las Vegas En dos meses Y hay que ir anunciando Más gordo Más tal Y más todo retocado Entonces supongo Que ahí la espera Pero bueno Sí que Ha sido anuncios Sin sorpresa Podríamos decir Sí Era anuncios Que se esperaba De la gente En plan Bueno No ha habido nada No sé para otro personaje Pero Sí No ha habido nada En ese aspecto Es verdad que No ha habido Una sorpresa como tal Sí porque la gente decía Van a poner el gameplay De la Kuma Sí que no hubieran dicho Ningún CD Pero la gente No sabía ella O sea Era algo muy evidente O sea El baneo No fue baneo En sí fue Porque me tiró La contraseña A varias veces Malibor Que no es canada Mira Pues todavía Es sin competencia O sea Eso es Incompetencia Pero bueno Que era Yo apuntando Las contraseñas De Virtual Fighter Tío O sea Es que es increíble Hay que reportar El punto de Tony De la organización Pero tío Pero tío Es que me estoy dando la razón Es que me estoy dando la razón Joder Pero tío No sé qué chico De la capucha De el Goli No pregúntaselo A un organizador De Japón A ver dónde está Tu capucha Me la perdió No sé Ya si tenéis que algo ¿Queréis comentar algo De lo que se ha anunciado De estos anuncios? Alguna cosa El Akuma está muy guapo El Akuma está muy guapo El Akuma está brutal El aspecto 10 de 10 El tema del pelo blanco Es un girito Que a mí Al menos me mola mucho Aparte te han mostrado Que sigue estando La skin clásica De toda la vida Y se ve bien El diseño este nuevo A mí me parece Tremendo Pero la clásica Se ve muy bien Sí Eso mola un montón Pues si de Street Fighter Igual Pensaba yo que iba a decir Por lo menos Season 2 confirmada Aunque ya se sabe Pero yo que sé Alguna cosa O algo tío Y ya no lo hubiera enseñado La Season 2 Porque ¿Cuándo salió El primer personaje Del Season Pass 1 De Street Fighter? Salió Al final del golpe Claro Y salió Antes de la Evo Ese personaje Que fue Rashid ¿Verdad? Yo creo que sí Claro Entonces va un poco tarde Ahora Ahí está la capucha Por eso te quiero decir Yo se esperaba Una Season 2 Haciéndome la idea De lo que ocurrió Con la salida del juego Y que se anunciaron Los cuatro Y que Rashid Estuvo antes De la Evo de Las Vegas Ahora Imagínate que llega Esto es una suposición Imagínate que llega El Evo de Las Vegas Y dicen Anuncio de personaje Ya disponible Ahí vamos Está todo el mundo Corriendo a la consola Descargar el personaje Que hayan en esa Season Ya Es que Pueden hacer muchas cosas Pueden hacer muchas cosas A ver Lo hicieron una vez Con Sagat y el Q Es cierto que lo hicieron Que eso no me lo esperaba Para nada Pues los Street Fighter Bueno Eso está guay Se vio algo más Del Garou Maro de Wolves No sé si conocéis Ese juego O moló Yo sinceramente Tengo que decir Que De la saga De King of Fighters Es el que más me gusta O sea Yo ese juego Me gusta mucho más Que los de King of Fighters Pero muchísimo más Me parece una pasada Y la verdad Que lo tengo muchas ganas Aunque queda bastante Y bueno Están anunciando Todos los personajes Que van a salir Todos los que están En el anterior Y tal Y ¿Qué más anuncios hubo? Bueno Es que Antes de meterme En el de Tekken No sé si me dejo Algún anuncio más Bueno sí Slayer De Guilty Gear Slayer de Guilty Gear Que Sí también Que ya se sabía Que iba a ser él Porque hace unos Hubo un vídeo Donde salía Lo de Guilty Gear Y salían vampiros volando Y bueno Sí No había duda No había duda Ya está A la vez confirmaron Que va a haber Una siguiente season La cuarta No sé si será la última Pero es que Ese juego vende un montón Se juega un montón Aquí en España No juega ni Peter Ahora mismo Es verdad que Pegó fuerte al principio O sea Es verdad que Incluso Barcelona Fighter Hizo un evento Súper chulo En una escena de Grandes Adores O algo así O sea que Tal Pero como apareció Se fue Pero es que En Estados Unidos Y en Japón Se juega un montón Y ese juego está súper vivo Que yo lo digo Visualmente Y la música Me parece un espectáculo Ese juego Un espectáculo Así que me alegro Por la gente que le guste Ese juego Me alegro un montón Que siga Y solo por ver La música nueva que pone Y el diseño del nuevo personaje Me vale O sea Me parece brutal ¿Y qué había dicho Lo que anunció más Bueno Desde fuera Lo del Guilty Gear Se ve que Joder Que el juego está vivo Tío Que siempre tiene buenos números En los torneos Siempre hay algún muñeco Nuevo Que van a meter Siempre están anunciando Pues eso Algún Season Pando Aparte El muñeco de turno Que hayan anunciado Y yo también me alegro Tío Por esa gente No fue un campeonato mundial O un torneo muy importante El último de Guilty Gear Que hicieron concierto De las canciones O sea Hubo un concierto Del juego O sea Me parece Me parece súper bien Lo del Guilty Gear O sea Súper 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 bien Y vamos Yo solamente hubiera ido Solo por el concierto Tío Porque tiene unos temazos Ese juego Brutales ¿Ha dicho Rony Lo de la Cascón? Cap Sí Que se ha anunciado ya Que va a haber Eventos presidenciales Que es algo que se buscaba Que claro Antes era solamente online Puro online Y pues Eso es Pues al final El tema de espectar un evento Y solo ver cosas online Queda muy feo Entonces Ahora que haya Eventos puntuables Como el Tekken World Tour Y cosas así Pues le da más Más vida Más Más juego Y Yo creo Pues bueno Veremos ya Torneos así Más Pues más chulos Y más guays A ver que hay Y ya aparte Antes de meternos En lo de Tekken Que hay algunas cosillas La verdad A destacar No sé si me dejo Alguna cosa más De otro juego O alguna cosa Creo que no O que no hubo Tanto anuncio Como creo ¿Eh? No sé si No anuncio Como tal Lo que no paro ver Por Twitter Y no es oficial Es que el Marvel vs. Cap Con Infinite Se ve guapísimo ahora No pero ese es un mod Ese es un mod Claro claro Por eso te digo Que lo que más noticiais Es eso Que no es ni oficial Y está la gente Flipando Con el Marvel ahora Pues nada Nos metemos Entonces un poco En Tekken Pero es que otra vez Vuelve a haber un montón De cosas con ese trailer Que hemos visto antes Varias veces Que no solamente Se mostró la lidia Se comentaron Que el modo historia Se va a extender Que sale como un capítulo De Eddie Como que es lo que Estuvieron haciendo X personaje Durante La historia principal Y que va a tener Un modo foto Que van a meter El modo practice Online Menos mal Menos mal Lo veo bastante bien Y con esto Nos ha venido Un parche Inmediato Por así decirlo Bueno que sale el día 8 El miércoles sale Y que van a ver Y que va a haber Otro Hay otro en camino Aparte de la salida De Lidia Que han dicho Que va a salir Pero no han dicho fecha En verano Lidia es para verano ¿Y cuándo es verano? No sé Yo imagino Que llegará En el mismo parche Que el modo foto Y el nuevo escenario Que también están previstos Para verano Según la hoja de ruta Que pusieron ahí En el trailer Yo doy por hecho Que esto va a salir Antes de la Evo Y que Lidia Estará disponible Para la Evo Yo creo que también Yo creo que sí Porque si ponemos Es fácil el cálculo Son cuatro muñecos Tiene 12 meses el año Pues va a salir Un muñeco Cada Cada tres meses Si Eddy lo hemos tenido Que salió En marzo ¿No? Hace un mes y algo Sí Hace un mes y algo Pues ponle que en otro mes y algo Sí Que para julio Sí Yo creo que sí Para finales de junio En julio Llegar a Lidia Y yo creo que Eran conscientes De las críticas Que estaban recibiendo Y el jueguecito Ese Tonto rojo Cuando las cosas van bien De Ay que nos vamos Que no anunciamos nada Que volvemos Anunciamos una cosa Luego anunciamos otra Yo creo que eran conscientes De que la gente No estaba para tonterías Y dijeron Venga Directamente el vídeo Y Y veis lo que Y veis directamente Lo que vamos a hacer Con el juego Y que os hemos escuchado Entonces bueno Yo creo que Se anunció Todo lo que has estado Comentando tú TKD Y bueno Al día siguiente Teníamos ya las notas Del parche Y Bueno Pues veremos Como queda el meta Del juego Una vez Tengamos la nueva versión La 1.04 Creo que es Pero bueno Yo creo que son cambios Bueno Esto es como siempre Igual que Nos ponemos de acuerdo Para hacer una tier list Pues aquí igual Habrá gente que considere Que los nerfeos A unos muñecos Son insuficientes Que los buffos A los low tier Son excesivos Pero yo creo que En general En general La dirección Del parche Ha sido la correcta Y ha sido Más que buffar A todo el mundo Como se hizo En Tekken 7 En la Season 2 y 3 La mezcla De nerfear A los muy tops Y buffar A los que estaban bajo Y yo creo que Sí lo están consiguiendo Más o menos Eso es Y yo creo que tampoco O sea Yo he fichado algo Por ahí Pero bueno Pero que yo creo que tampoco Que no se han pasado Con los buffos O sea Yo creo que no se han pasado Con los buffos Salvo dos cosas así Que sí que pueden estar Un pelín Bueno A ver esto como funciona Pero yo creo que Se han dedicado más A nerfear Que a buffar Y eso era lo que Muchos le pedíamos Al juego Que apenas había Ociones defensivas Que todos los muñecos Hacen mucho daño Que todo pega en el suelo Todo persigue Todo llega Todo te interrumpe Entonces bueno Yo creo que La dirección del parche Es buena Insisto Mi opinión Mi opinión Veremos una vez ya Pues tengamos el parche En las manos Y pasen las semanas A ver como Como queda Como queda el juego Pero yo creo que Al menos La intención del parche Es la correcta Creo que aún faltaría A lo mejor Cambios gordos Pero que obviamente Es arriesgado Hacerlo en este momento Yo diría que Es mejor esperarse Es con el sistema De mecánicas del hit Que yo creo que Mucha gente Que está aún Descontenta Que no le termina De convencer Y a mí A mí tampoco O sea Al menos El hit lo vería bien Pero no como está ahora Sino que habría que hacer Algún cambio De que no sea Uno gratis Por ronda Cosas así Pero bueno Eso ya Es una decisión Más arriesgada Y claro Yo creo que se van a esperar Al Evo al menos Después O a la Season Y ahí veremos A lo mejor Un cambio de mecánicas De generales De cambios más gordos Bueno Ya lo hemos visto Porque por ejemplo Ha habido cambios generales No solo A los propios muñecos No Las presas por ejemplo Ya han dicho Que van a ser más lentas Y los Comagraphs Por ejemplo Que saquen combo Van a reducir el daño de todos Lo han hecho con todos Y que van a ser más lentos también Que van a salir a 14 En vez de No sé Estaban saliendo A 11 A 10 Entonces bueno Parece que Que eso Si que No solo en muñecos Sino que En estructura general del juego En mecánicas generales También va a haber cambios Entonces bueno Pues veremos Veremos como Como nos adaptamos Como se juega Como le gusta a la comunidad Y Pero bueno Insisto que Para mi al menos La dirección es buena Sí Es que puede ser Un juego totalmente En dos años Es que puede cambiar mucho Es que es eso Como hemos mencionado Un montón de veces Que estamos jugando Al arcade Que nunca nos ha llegado Aquí Efectivamente Estamos ahí Entonces Parece que no Que A lo mejor Lo oye alguno y dice Pero que está diciendo este tío Pero Puede ser que el juego Sea muy muy diferente En dos años Así que Veremos a ver Yo también el hit Es más Y todo esto Hay muchas cosas Que no me gustan Raras Pero bueno Y lo del vayan Que lo hayan bufado Pues no lo entiendo No, no Eso Esa es una Esa es una De las dos decisiones Que decía Que no compartí Hola buenas tardes O sea No entiendo Absolutamente nada Eso no No sé De verdad Hay alguien que piensa Que ese muñeco no Bueno Aparte de Durusman Claro No lo mencionas Que justo me aparece Si lo menciono Todos los vayan players Llorones Llorones Ni la virgen En el lecho de muerte De Jesucristo Y orlando como vosotros Por vuestro muñeco Me parece Abismal Abismal Decir que el muñeco No está bien Yo es que creo que fue En Fue como la gran sorpresa De De las notas del parche Todo el mundo va a decir Pero Pues si Vayan ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Pues si llega a paré Y Y te quita vida De dos rondas Pues poco más Poco más Yo la verdad Que estoy contento Con la idea Y poco más Y para dónde evoluciona Este juego Pero eso Yo lo llevo diciendo Me parece Un producto de 10 Como fighting game Por todo su contenido Lo que tiene y tal Y demás Y bueno Que lo demás Por lo normal Es complicado balancearlo Y siendo consciente De lo que ha ocurrido Esta vez Que lo hemos tenido De salida Y ya está Hay gente ahora Diciendo Yo he escuchado Decir a la gente Pues hubiera preferido Dos años más Y que nos hubieran dado Dos años más tarde Ah Calla No se lo creen Ni ellos No se lo creen Ni ellos No, no, no Por favor Estrellan mordiéndose los dientes Ahora Estrellando el juego No, no, no Que a mí me dicen Que tengo que esperarme Dos años más No, por Dios Por Dios Por favor Ni de Blas Vamos a estar con el 7 Los 10 años Que dices tú Que va, que va Para nada No, bien, bien Ya te digo que bien Pues eso Y ve la evolución Es normal que me cabré Con el juego a veces Y la Jun Haga magia Y Pepito No sé qué Y hay cosas que dices tú Pero esto yo no lo entiendo No, es que se quita vida Digo Pero si la recupera Se queda positivo Lo recupera Lo que saca y tal Pero bueno Bueno Esa ha sido la parte Ah, vale Es que hay cosas Que son muy absurdas Que la verdad Yo la verdad Vale Que bueno Pero no entiendo Hay cosas que yo no entiendo Cómo sacan eso Eso Lo sacan Y no son capaces de verlo Porque hay cosas Como que son demasiado evidentes Pero bueno En fin Para eso está la comunidad Va a decir Claro Eso Hay cosas que entiendo que no O sea Entiendo cosas más escondidas O gente que descubre un bug O gente que descubre X cosas en X situaciones Pero Me ha chocado Que hay demasiadas cosas Que yo creo que son demasiado evidentes De salida De que se ve Que no tiene ningún fuste Pero bueno Pues poco más que añadir Con el tema De anuncios Y todo esto La verdad Poco más A esperar Ya A la Evo De las pegas A ver que hay Y Nada Unas ganazas De tocar a la Lidia ya Pero que flipas Yo creo que La muñeca para mi Fue el mejor original De Tekken 7 Entonces Para mi Tendría que haber estado De salida Pero bueno Yo sabía que si no estaba de salida Estaba en Season 1 Seguro Entonces Como le he dicho a Drummond Yo tengo ganas de quitarme Ya el peor muñeco del juego Tío Estoy cansado de Estoy cansado de ser Estoy cansado de ser Un puñetero Tío O sea Es increíble Te entiendo Te entiendo Tú llevas la capa Blanca y negra Yo la llevo roja y azul Bueno En unos días No vas a poder hablar En unos días Esta capa se te cae Escucha Más un frame Que le han puesto a la criatura Más un frame Capomante Sí, sí Pues Queda más que Se nos queda algún tema Pues yo creo que no Porque el tema Situación Virtual Fighters Iba O sea Lo habíamos puesto al final Pero lo hemos comentado al principio Así que Con esto Salvo que Queráis decir algo Si os queda algo en el tintero Pues Podemos finiquitar Y estoy orgulloso Porque Hemos tratado muchos temas En profundidad Y no hemos llegado a dos horas Hora cuarenta Formatito En pack Comprimido Para que la gente Lo pueda escuchar bien Sí, yo creo que está bastante bien Lo dicho Vamos a intentar hacerlo Más a menudo A ver si somos capaces De hacerlo Y Intentar sobre todo Yo creo que aprovechar Cada vez que hagamos un evento Sobre todo de Virtual Fighters Quieras o no Hablamos de todo Pero lógicamente Hablamos de De lo que es nuestra comunidad Que eso Es verdad A lo mejor Lo último que nos faltaba Por comentar De decir que bueno De la comunidad de Virtual Fighters Tenemos las finales De El día 8 de junio Y tenemos ahí a Valco Y a Diego Que se pueden meter Así que espero Tanto por Murcia Como por Talavera Si lo están oyendo Cuando lo oigan Que intenten Sobre todo la gente Ir para allá a animar Y espero que los de Murcia Se animen Y los de Talavera Que ya lo hemos estado comentando De ir varios para allá Y animar a nuestros jugadores ¿No? A ver si se pueden meter En ese top 8 Y liar la barda Y quien quiera animarse A jugar el LFQ A ver si puede pillar ahí Claro, claro Yo lo voy a intentar A ver si también Más gente se anima Y si no, pues eso Que no se clasifique A darle todo En la grada Con los compañeros Y que se entere ahí El resto de comunidades Que aquí llevamos tambores Que chillamos Y hacer ruido Y liar la barda No lo queda nadie A ver si nos colamos más ahí A ver qué tal Y pues ya está Ya está Ya cuando hayan cosillas Pues salimos Otros podcast hablando Y lo dicho Vamos poco a poco No paramos Pero eso No paramos Pero no Y bueno Si cosilla quiero decir Muchas gracias a la gente Porque salvo por el tema De pasarela Five Nights Desde que salió el juego La comunidad ha ido creciendo No tuvo sentido El torneo de FK House Con 45 personas Bueno, bueno, bueno El de Manga Experience Que es un torneito De salón de manga También con 40 personas Así que Pues eso Gracias Gracias y que las cosas Que hacemos Pues somos unos frikis Y nos mola este mundo Pero en fin Para que tengamos sitios En los que Poder seguir disfrutando De nuestra pasión Y si la gente No lo apoya Y no va Pues nada Eso tendría sentido Así que Pues muchas gracias Para toda esa gente Claro que sí Pues nada Algo más O alguna cosa más No Bueno, nada más Pues nada chicos Un saludo Y nos vemos Adiós Bueno, nada más